A ver, punk Ah si, quiero ver rápido Ah no mames Bueno, va, vamos a ver aquí lo de maca Bueno, no creo Ahora vamos a ver si ya me va a dejar Mira entonces me voy metiendo a Twitch Vamos, Mario Kart, yay Hola, ahora vamos a ver si funciona esto Listo, creo que ya necesitamos ir teniendo como todo bien Yay, vamos, Mario Kart, yay Ok, creo que esto ya está quedando Vamos a ver si esto funciona A ver si no muere No, yo creo que Le voy a cambiar el nombre, no me gusta Vamos Por Mario Ya, listo Ya, este va a ser el título Listo Ahora vengo aquí a Twitch No me aparece nada Nadie se ha metido aquí A ver si luego alguien se une Si no, pues ni mocos Creo que ya, ¿no? No me falta nada Si no, pues Déjame pienso Qué hacer Algo quería hacer Pero se me olvidó Qué era Podría No, no puedo Podría No, no puedo Oh, shit, bro Here we go again Ok, ya empezamos Hey, ¿qué onda chicos? Aquí está Blue Rules o Plasma Pop Como prefieren llamarme Y el día de hoy Vamos a echarnos la campaña completa de Mario Kart 8 Ayer hicimos la campaña completa de Friday Night Funkin Nos la hicimos en modo fácil y en modo normal Y hoy lo que tenemos planeado hacer es conseguir a Mario dorado O sea, conseguir Mario Kart Eh, sí, selecciono mi Sí, pato Conseguir Terminar Mario Kart Lo más rápido posible Desde 50 CC Con todo dorado 3 estrellas Hasta 200 CC Todo dorado 3 estrellas Me metí en una cuenta Que obviamente no tiene nada Porque la mía ya va un poco avanzada Y esta es una cuenta Eh, bebé No tiene nada Entonces Eh, pues nada Vamos a darle A ver aquí cómo nos va Termino de arreglar unas cosas De un momento Y ya Quería ver si podía Hacer algo Pero creo que no voy a poder Porque no tengo cómo poder Pero bueno Ya X ni pedo Vamos a poner Mario Kart De un momento Me voy a poner mis audífonos Para escuchar bien el directo A ver que el directo no se me vaya a hacer caca En ningún momento Y así lo voy a poder escuchar también Entonces va a estar bien El juego Porque si no No lo voy a escuchar Y valió mocos Ok Creo que si se debería escuchar El labor media Lo voy a subir tal vez un poquito más Ok Ok ya Vamos a empezar Na 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 Pin pin Piriririm Ok Sé que hoy empezamos Eh, un poco más tarde A lo normal Solo que acabo de volver a mi casa Y estaba cenando Entonces vamos a hacer esto Ok no, no lo voy a escuchar Se me complica mucho Ok, a ver Mi coche supremo es este Vamos No, no es por Peach Dorada Va por favor Ten mi coche No me decepciones Maldito juego Ah no, mi coche es este Estrellas lo máximo puntos posible Yo me considero un conocedor De la franquicia Veo Bueno wey Esto 50 CC va rapidísimo Oye, va más rápido De lo que pensé Wey, no mames A ver si Pablo se une O alguien ahorita se une a Discord Que pues no sé Nadie se unió Y bueno Nada Aquí vamos a ver Wey No mames O sea Wey Como que de la nada No, ya no sé ni que iba a decir Wey, iba a decir algo Pero ya no me conviene Wey Soy yo O ya como que Existe el lesbianismo Por moda Porque Vea Ahorita cuando Que empezó De las feministas Wey De las morras O sea Está bien Pero como que Muchas empezaron a decir No wey Guácala Que asco el hombre Y Eso me dio a pensar Que muchas veces Empezaron a decir Que asco el hombre No sé que Y luego se volvieron Lesbianas No sé Como lesbianismo Por moda Pero wey Es extraño O sea Como vas a llegar Si, hola Soy lesbiana Y me gusta Soy lesbiana Por moda Ay no Suena súper pendejo Solo de mi boca Solo salen Puras mamadas Wey No Hoy en la mañana Salió el nuevo episodio De My Hero Academy Uy Uy Me salió Salió el nuevo episodio De My Hero Academy De la quinta temporada Wey No me ves Que ganas todo de verlo O sea Se me olvidó que existía My Hero Academy Y ahorita me acordé Y dije No mames Wey Tengo que verlo Dije No pues ni pedo Wey Ya hago directo Y lo veo cuando termine Y dije Chingón Wey Pero no mames Ya anunciaron también El trailer de la nueva película Wey Que Deco es buscado Como For Only World Porque el wey Es un asesino en masa Y todos dicen Wey Que chingados O sea Wey Cuando ves a Deco Lo ves con su carita de ángel Así Todo kawaii El wey Y a nada Te sueltan Que ese broto Kawaii Es un asesino en masa No mames Wey Ya voy a alcanzar A los de esta atrás Ay no 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 Dame algo bueno Dame algo bueno Ay mojos Muy tarde Ya no los voy a alcanzar Ya no los voy a alcanzar Bueno pero me quedo con 10 monedas O sea El chiste es Terminar el juego lo mejor posible Ese es el chiste Sin pedos Wey No No necesita Pavlinsk aquí Ahorita la voy a escribir Déjame terminar esta ronda A ver Vamos a escribirle a Pavlinsk A ver si se viene a hablar aquí conmigo Que me siento abandonado Pavlinsk Vuelve a casa Gary ya sé Yo estuve mal Te descuide Y ahora no estás Gary lo lamento Te olvidé Y no pensé Que te iba A perder Ahora me dejaste Solos Agüe Tu miau es música Si pienso en ti Gary vuelve a casa Vuelve a mi Gary vuelve a mi Ok ya lo escribí a Pablo Cumplí con mi parte Vámonos por la segunda vuelta Wey Me vale mocos Yo voy rápido Yo soy velocidad Yo soy como Sonic Hola No No se metió nadie Uy yo escuché como si alguien se hubiera metido Oh A mi me sacó de Discord Puede ser esa algo Una solución razonable Ah no No nadie se metió Pero Ay No mami Yo quiero que Pablo se hubiera metido Ah ok Pablo Pablo se viene en 15 chavos Entonces bueno Pablo va a venir a divertir Pablo es muy chistoso Pablo y ya hacemos dúo dinámico Wey que chingo que hay hermanos unidos Osea Con Manu no hablaba como hace un año Sin pedos Osea bien bien Con él no hablaba hace un año Gary ya sé yo estuve mal Te descuide Y ahora no estás Gary lo lamento Te olvide Y no pensé que te iba a perder Ahora me dejaste Solo estoy sin ti Tú me la ves música Si pienso en ti Gary vuelve a casa Vuelve a mi Wey me mama esa canción Wey llevo todo el día Ve desde que terminé las quintillizas Llevo todos los días Pegado con la Con el pinche álbum De musical de las quintillizas Osea con las canciones De personaje Wey no mames Hasta escuchar Osea odiaba a Ichika Hasta escuchar las canciones De personaje Y la de Ichika Me enamoró Gary ya sé Que estuve mal Te descuide Y ahora no estás Gary lo lamento Te olvide Y no pensé Que te iba a perder Ahora me has dejado Solo estoy sin ti Tú me la ves música Casi pienso en ti Gary vuelve a casa Vuelve a mi Gary vuelve a mi Gary vuelve a mi Te descuide Y ahora no estás No te olvide Y no pensé Que te iba a perder Ahora No mames Wey Cucha canción Dependente Para estar jugando Mario Kart Es que como no escucho El maldito juego Y no hay nadie Que me platique Y que haga Y que esté platicando Con Pavlins Y no puedo escuchar música No me queda nada más Que imaginarme la música No mames No Hijo de Puta Hijo de Puta No mames Ya perdí Ah no No mames Wey Pensé que me había alcanzado El mamahuevazo Y me cagué Y me cagué Y ya sé Estuve mal Te descuido Y ahora no estás Caído el lamento Te olvidé Y no pensé Que te iba a perder Ahora me dejaste Solo estoy sin ti Wey No mames Pinche directo Deprimente Cantando Gary Ya no Gary Ya sé Ah bueno Entonces miren La verdad es que Se acabó el nuevo episodio De la nueva temporada De Make Your Academy Y wey Me muera ganas De verla Pero no sé Si vaya como A darles los arcos O sea Sé que van a usar El arco De la UA O sea De la clase 1 A Contra la clase 1 B Pero no da suficiente O sea Eso te lo puedes echar En 5 episodios Y una temporada De tener como 12 Entonces Ahí es cuando te preguntas Bro Que más Que pedo van a hacer O sea Van a poner el arco De Shigaraki Contra la rebelión Creo que era No me acuerdo Creo que si Era Shigaraki Contra la rebelión No mames wey Y ahorita estoy leyendo El manga de Haikyuu Wey no mames Fuera de pedo Está mejor De lo que pensaba Voy ya ahorita En el manga 4 Y está muy bueno Estoy contra el Nekoma Cuando aparece Genman Bueno no creo que se me Quien es Pero bueno Ya saben Es ahí Alguien chingón Es alguien querido Todas las morras Lo aman Es como Oye es gótico No tiene emociones Y ciertamente Tengo un futuro Como repartidor De pizzas Me encanta Me excitan Los hombres Así Así están las morras Me excitan Los hombres Así Que no tengan futuro No Wey es como El Este El este Franco escamilla De cuando ven Un hombre Sin futuro Y las morras Me encantan Así Así son Es como Hombre sin futuro Que te va a tratar De la chingada Y vas a tener Embarazada Y las morras Me encantan Eso me gusta Así Gary ya sé Yo estuve mal Te descuide Y ahora no estás Gary lo lamento Te olvide Y no pensé Que te iba a perder Ahora me dejaste Solo estoy sin ti Tu mía O es música Si pienso en ti Gary Gary vuelve a casa Gary vuelve a casa Vuelve a mi Wey Que pedo con el pinche Minimario ese Ya sé Estuve mal Te descuide Y ahora no estás Gary lo lamento Te olvide Y no pensé Que te iba A perder Ahora me dejaste Ahora me dejaste Solo estoy Sin ti Tu mía O es música Si pienso En ti Gary vuelve a casa Vuelve a mi Gary vuelve a mi Gary ya sé Ah chicos Cosa que no había contado Y si Pues no sé Quien esté Viéndolo ahorita Conmigo No sé Quien esté Viendo mi Mi fracaso En Mario Kart Pero bueno Voy a hacer Esta semana No va a haber Directo Directo Así que Vigan como Los viernes Y el No Los viernes y sábados Porque no voy a estar Esos días Entonces lo más probable Es que voy a hacer directo El día Que día Yo creo que lo más probable Es que haga Haciendo directo Como por el día Lunes Y martes O martes y miércoles Haga directo Más o menos Porque son los días Que voy a estar en mi casa Y luego voy a salir Porque pues son vacaciones De Pues es la semana Que me dio mi colegio Porque ya Solo tengo una semana Nadie me avisó Que la vida de preparatoria Te quitaban una semana De vacaciones No mames Antes tenía dos Y ahora nada más Tengo una Todo deprimido Entonces nada Eso voy a estar Haciendo directo Y bueno voy a ver Si tenemos hoy Mario Kart Chido Si no lo voy a terminar En el directo Del martes Porque pues ya no va Ya que no va a haber Directo el jueves Pero el viernes Lo voy a hacer El martes Y ahora no está Gary lo lamento Te olvidé Y no pensé Que te iba a perder Ahora No sé Ahora me dejaste Solo estoy sin ti Tú me habas música Si pienso en ti Gary vuelve a casa Vuelve a mí Todos canten conmigo Gary ya sé Yo estuve mal Te descuide Ya Pablo vuelve No me dejes aquí Tú eres la gracia Y yo soy el juego O sea yo nada más Pongo el juego Y tú eres la gracia Si no soy muy aburrido No tengo Qué pedo con el control Me mandó A donde se le hinchó El huevo Ay no mames Ya que Iba a tener Tan buena partida Ahí No sé Qué pedo pasó Vamos a tratar De tomar El atajo De por aquí Lo voy a intentar Tomar Porque Me gustaría Intentar Tomarlo No pudo Bueno lo intento En la última vuelta Y pues Qué pedo Güey no mames No estoy controlando Bien esto Tengo interferencia Tengo como Retraso mental Alf Alf O sea no mames Güey Gary ya sé Yo estuve mal Te descuide Y ahora no estás Pablo vuelve Tú eres la gracia Del ki Del canal Gary lo lamento Te olvidé Y no pensé Que te iba A perder Ahora Me dejaste Solo estoy Sin ti Tú Mi ave Es música Si Pienso En ti Güey Qué pedo ¿Por qué sin cuentas Ese es tan fácil? O sea Sabía que era fácil Pero no que era Tan fácil O sea Mira Ve Cuánta pinche Ventaja Les gano Estos brothers Bueno Pero eso sí Me ayuda a ir más rápido Y ya O sea Simplemente Estoy rápido Ve ya Terminé la primera A ver resultados No me interesa Lo demás Güey Yo voy rápido Yo voy rápido El chiste es terminar El juego Lo más rápido posible Gani Ya sé Lo estuve mal Necesita saber Cuál era el agua Viene Cuál era el agua Nueva Ya Denme mi premio Quiero irme A la siguiente Vamos muy lentos Capitán Ok Ok ya Primera Se desbloqueó No me interesa Ay no No Ok Escucha el sonido Se ve bien Ok va Grand Prix De nuevo 50 Bien No me interesa Brother Brother De nuevo Mi moto Brother No me interesan Tus cosas Yo nomás Quiero mi moto Hoy es mi noche De Mario Kart Estoy emocionado El Mario Kart Me pone de buenas Aunque a veces No parezca Para Mario Kart Es como mi Delight diario No No era broma No Ni siquiera Juego matando Mario Kart Pero wey Soy muy bueno En Mario Kart Yo antes Un día fui a un torneo De Mario Kart Wey Me tocó contra Pura pinche gente Así de 30 años Wey Todos gordos Todos llevan Como su control Personalizado A la verga Wey Wey Había uno Que mientras jugaba A su hermano Le daba un McFlurry En la boca O sea Así de plano Estábamos En ese plano Estaba el wey Y yo como Capo Wey O sea No mames Es un torneo De Mario Kart Normalito O sea No es como La gran mamada ¿Sabes? O sea No es como Que sea El trabajo De tu vida O sea Solo es jugar Mario Kart Casual Y ya Ay No Espérense Alguien escribió ¿Qué onda? A ver Na 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 Ah bueno Sheba ¿Cómo estás Wey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gordito? Bienvenido Al directo De la noche De sábado Por la noche El día de hoy Estamos Ya sabes Estamos jugando Mario Kart Nuestro chiste Es conseguir Desde 50 A 200 CC Todo con 10 Estrellas Con 3 Estrellas Y copa dorada O sea Queremos conseguir El máximo puntaje En todo Para que me den A Mario Dorado Y acabamos de empezar No llevamos mucho tiempo Ahora te está contando La historia Cuando fui a un torneo De Mario Kart Y me tocó Contra Güeyes Muy gordos De 30 años Que Que Les daban McFlurry En la boca Mientras jugaba Y yo obviamente Era una mierda Porque dijeron Eran 150 CC Y los bien Pinchas hardcore Dicen No En 200 Y yo no mames Yo nunca había jugado En 200 Y me partieron El hocico Y perdí O sea No me fue tan bien Me fue muy mal A comparación De estos brothers Que estos brothers Les fue Súper bien Pero güey O sea Que un pinche pelo Tiene tanto tiempo Para ser así de crack O sea Ya sé que Si hay gente Que le gusta mucho Así A mi me gusta mucho Mario Kart O sea Yo Mario Kart No mames No no güey Ahora creo que me lo acepté Güey yo Mario Kart O sea Me considero un jugador Del 1 al 10 Soy como un 8 O sea Soy un bueno O sea Terminé Ya tengo el modo espejo Todo dorado 3 estrellas Pero no he terminado El 200 Si me ha costado mucho Me ha costado un jugador Arriba de la media Pero Pero aún así Se me hace una mamada Que estos güeyes Les puedan dar McFlurry en la boca Y todo bien pinche obeso Mientras juegan Y me ganan güey Y además Yo estaba todo chiquito Yo estaba todo chiquito Y me decepcioné Porque era mi ilusión Como ganar Era como mi momento No mames No O sea No me van a ganar Pero ya no tengo Las 3 estrellas Güey Fue una super decepción Para mi Fue como Mi decepción Mi decepción amorosa Güey Entonces bueno Esto lo El chiste es hacerlo rápido No tardarnos Ya si Vamos chido Tu Sheva Que me cuentas Como estas Como estas gordito Que te Que me cuentas Como esta yendo Tu linda noche El sábado Ya Pinche Mario De plata No eres mejor Que yo No mames Me partieron Del hocico Nada mas Empezar Ay no 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 Entonces que me cuentas Sheva Como estas gordito Que me cuentas Como estuvo Tu sábado Yo les puedo contar Que Lo mio fue muy random Me la pasé bien Pero fue muy random Porque Agarre Y Güey No me mas agarro Y ya había quedado Todo como Tranqui Con Unos amigos Y dijimos Bueno No chingón Pero me llevan así A un pinche lugar Uy bien caro Y yo como No mames Yo no me esperaba Caer aquí Yo esperaba Estar en otro lugar Hermano Yo quería ir a comer Sushito Hey Que onda ninja Como estas gordito Bienvenido Al directo de hoy Hoy es Mario Kart Todo Hoy es Mario Kart Mi propósito Es conseguir a Mario De oro Y vamos a hacer Todo Desde 50cc Hasta 200cc Todo Tres estrellas Bueno Es todo Tres estrellas Copa dorada Copa dorada Tres estrellas Así es Tu ninja Como estas Koshiba No me cuenta nada Como esta Como estuvo Tu cizarra Y pues Pablo No ha llegado Yo le escribio a Pablo De Güey Pablinsk Jálate Ah no Manches Ninja Ahorita estas en discord Si no me voy para discord Osea estoy en discord Pero en la llamada Que Bien facha Si Estoy en discord En la llamada Donde normalmente Voy a Pablo Pero pues si estas en discord Ahorita te caigo ahí Y si no Pues ya no Aquí espero a Pablo Yo estoy en general Ah ok Ahí te caigo Ahorita te caigo Ahorita te caigo Que yo soy aquí Bien crackster Y pues nada Si no ahorita No se Correamos ahí un rato No mames Wey Che gente No tiene nada más Que hacer Más que tirar Me busca Busca primero Osea Wey Me tiran trueno Y busca primero No mames Que más me pueden tirar Si ahorita Wey Me tiran Y ahorita Wey Me tiran como Me tiran el 8 Osea Me tiran el fantasma Me tiran Me tiran La El calamar Osea Tiran todo Wey Así a la verga Gary ya se Yo estuve mal Te descuide Y ahora no estas Gary lo lamento Te olvide Y yo pensé Que te iba a perder Ahora me dejaste Solo estoy sin ti Tu mía Osea Música Si pienso En ti Gary vuelve a casa Vuelve a mi Gary vuelve a mi Gary vuelve a mi Y Pank No mames wey Que pedo Perdí mi este No mames No creo que ya no voy a recuperar Mis monedas Y me voy a ir así Como una basura En serio Ya me quedé sin mis monedas Wey Que decepción Bueno ya Nos vamos con 7 monedas Y vamos a caerle a Ninja Discord Para que Ninja Me haga compañía Hola 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 Que onda Ninja Como estas wey Bien Wey ayer moriste Bueno yo no morí Mi celular moro Wey no Sabes que me dijo Pablo en la mañana Que Wey llega Pablo en la mañana Y me dice Wey te acuerdas Que paso ayer Es que yo no Y le digo Wey pues que pedo Que hiciste Wey es que nada más Me metí al directo A ver que paso ayer Y a nada En un momento Pues me desapareci O sea Wey Pablo se quedo dormido A la mitad del directo Y se quedo en Discord Y por eso no hablaba Wey Estaba jetón en Discord Pero si Wey me dice Me dice super casual Wey es que no me acuerdo Que hice ayer O sea No me acuerdo Como terminó el día Nada más me acuerdo Que estábamos ahí Y me desperté a las 3 de la mañana Y dije Ah no mames Que pedo Ya me voy a dormir Con el Discord abierto Wey se quedó jetón Con el Discord abierto Y por eso Pablo Estaba aquí en Discord Y nosotros Pablo 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 ¿Sigues vivo? Pues si wey Pablo ayer se murió Y hoy muy triste Me dijo Y hoy muy triste Wey me quedé jetón Ya no terminé Ayer el directo Y ahora te escribí a Pablo Pablo Únete a Discord En 15 Y pues Le valió mojos Al Pablo Pues ninja Que me cuentas Cómo estuvo Tu sábado Facha No Pero estás triste ¿Por qué? ¿Por qué estuvo sábado Wey? Cuéntame Si no Si no me quedas con copos No me cuentes Pero Pues me puedes contar Aquí echamos al copo Es que Es que Es que Es que me hace acuerdo No mames Wey Claro Tu cumpleaños era hoy Me dijiste que eran dos días ¿No? ¿Tienes cumpleaños ninja? Aló Murió wey Se volvió a morir No wey Si se murió Ninja No ninja No mueras Ninja Sé que estás ahí Claro wey Me acuerdo que me pusiste aquí No wey Mi cumpleaños hace unos días Lo pusiste en el chat Ya no mames wey Tienes razón No Ninja se murió A Chavox Me dijo Lo de su cumpleaños Y se fue ahí A A aplicarse La autosuicidación Ah Sigues vivo wey ¿Por qué ¿Por qué no habla? No estoy triste No estoy triste Puedes venirte aquí Muchas gracias Ya no estoy triste Y echar el coto aquí Porque si me acordé Me dijiste que en dos días Era tu cumpleaños Ya me acordé Pero así ya O sea En buen pedo Así nadie 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 Así que me acordé Feliz cumpleaños Yo soy un ninja Yo soy un ninja Yo soy todavía Los felices cumpleaños Esos sujetos pudieron No haberte lo dado Pero yo sí Yo conozco lo que es Un día aguitado No te preocupes Te comprendo Entiendo tu sufrir Es como esas veces que nada más No sí Te esperas Como que fue Es cumpleaños Y va a desbargar Concuerdo Te comprendo Te comprendo Pero no te aguites Estamos aquí Para cotorrear Chido Y ahorita que el Pablo Se meta A ver que nos cuenta Así Y yo te puedo Echar ¿De qué te acuerdas? Me acuerdo Cuando Confundí El primo Con El Con El Tengo 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 Wey No 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 Ninja ¿Qué haces? ¿Dónde te sentaste? Ninja Y tú Me senté En mi abuelo Y me salió Y me salió Gratis No mames Me están Haciendo Me están Haciendo Haciendo Mi abuelo Me lo hizo De a gratis Y le sabe La proctología Yo le dije Le sale El shitpost Esto te Wey Con saber El shitpost Te hace Ser Dios Wey O sea No hay otra Respuesta Wey Necesitamos Hacer El podcast Si o no Si o no Saber El shitpost Te hace Dios No Imagínate No Pero un buen pedo Así Despertarte Wey Y ser Una loli Una waifu Así Por un día No mames O sea Pinche ofertón Por no estabas En ese momento Según yo Si estabas Te haces Un OnlyFans Wey Ya grabas Todo el contenido De un año En un día Yo creo que si Puedes Pero sería Pinche gastadón De dinero O sea Tendrías que irte A comprar Todos los Accesorios Para tu OnlyFans Que vas a usar En tus En tus Productos Y tu Unipedo Wey Aprovecho El bug Aprovecho El bug No wey Hoy me están contando De La práctica Slash Taller De educación sexual Que dan en mi colegio Y me contaron Que el wey Que el profesor Agarra y saca Y dice Chavos Vamos a tomar Este tema Muy en serio Es algo muy serio Ya saben No se que Y todo el mundo Como si wey Chingon Y en el wey Saca unos El wey Se saca unos Unos Nepes De De Unicel Así wey Chiquititos Y llegan Y un wey No manches Y es tamaño real Los poderosísimos Me acordé Me acordé cuando Mi prof Tremenda tula Bro Wey Me acordé cuando Mi prof O sea No nos dio ese taller Pero nos enseñó Como el cuerpo humano Wey Todos los de mi clase Cagándose de risa Así Wey Todo el mundo Cagándose de risa Del prof Explicando Así wey Señalando el pene En la pantalla Y todos nosotros Y se podía ver En la pantalla Todo el mundo Cagándose de risa Te juro Te juro Que así está Todo el mundo O sea Wey Todo el mundo Está cagándose de risa De mi prof Explicando Porque O sea De mi prof Haciendo su explicación Sobre penes Es súper original Mi prof El prof Es una experto El prof Yo he visto De todos Tamaños Y colores Hey prof ¿Qué hace? No, no, no Nada que Youtube amarillo Wey Dicen Mi prof Yo me dedico Al Youtube amarillo Chavos No sé ustedes Sí, eh Sí, eh Sí, eh Güey Así en tu colegio Nunca daban Como el típico Taller de educación Sexual Así como de Bueno chavos Hoy vamos a tener uno Y pues Les vamos a explicar Sobre el sexo Güey En el mío Hacían uno Con Güey Güey Así Tu prof En la mitad De la explicación Y tú Nada más Disfunción Un eréctil Pro Güey En el mío Daba un chingo De oso Porque O sea Te daban Una buena Plática O sea Era un güey Que te lo iba a ir A explicar Chingón O sea El güey Hacía una buena Plática Pero el pedo Es que te lo ponían Con tu papá Entonces Ahí ibas con tu papá Y te chingabas Toda la plática De educación sexual Y güey Era súper incómodo El regreso a casa Porque te salías Temprano con tu papá Entonces iban De regreso a casa Todo incómodo Así todos callados Como de ¿Qué le hablas güey? ¿De qué le hablas? No jefe Pues la pornografía Ya sabe Chingona El nepe de Unicel Jefe Le sé al shitpost Y mi jefe No mames Ya te tengo que sacar Del colegio Nos vas a hacer récords Cursos de shitpost En vez de Hola amigo ¿Te interesa El mundo del trading? Es Hola amigo ¿Quieres un curso De shitpost? Y hago cursos De shitpost Que son todos los jueves Me acuerdo mucho Y Doy las clases Al lado del taller De zumba De Shrek Güey El taller de zumba De Shrek Qué clásico No El taller de tamales De Shrek también Güey No mames Tú también fuiste Sí No mames Güey Bien chingones Shrek me enseñó Me enseñó Que Me enseñó a hacer Un tamal con capas Como las cebollas Sí Shrek me enseñó A entregar a mí No 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 ¿Qué dices? ¿Cómo que la biblia? ¿Qué dices? ¿Cómo que la biblia? Ninja ¿Dónde te sentaste? La biblia Entra 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 No Entonces te digo Era súper incómodo Porque te regresas a casa Con tu jefe Y en el camino de regreso A casa Güey Pues ya sabes No todo el mundo Ajá Todos callados Güey ¿De qué le platicas? O sea No le platicas No jefe Bien chingona La plática De sexo Y nada más Bien chingona No jefe Que los 3 centímetros Los que tienen 3 centímetros Son todos unos titanes No pues obviamente No me platicas Eso que creo Entonces Pues ahí va Lista Loco Tú güey ¿Cómo era la tuya? Güey ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo era? Pues así Típico tallercino Era como el ño Que te obligaron A llevar a tus papás No güey Había el típico güey Que llevaba además A su mamá Entonces eran todos los papás Y sus hijos Y nada más Un güey con su mamá Y él Y dices No mami Ah entonces Era igual el mío Bueno el mío No era el día del padre Entrale ¿Qué onda Pablo? No Pablo Qué decepción Aquí andamos hablando De la plática De educación sexual De la disfunción eréctil De la disfunción eréctil ¿Cómo es saludable para tu cuerpo? Güey Aquí andamos Hablando de cómo La disfunción eréctil Es saludable Y ya estoy aquí en Mario Kart Sí, ya estoy aquí en Mario Kart Esperen que alguien hizo algo Estamos hablando de Hey Mago Gamer Muchísimas gracias por ese follow Guardito Bienvenido al canal Aquí estamos con Ninja Y con Pavlinsk Echándonos Bueno yo estoy echando Mario Kart Y mi objetivo de hoy Es conseguir a Mario Dorado Bienvenido Ya, ahora sí Perdón chavos Ay no manches ¿Qué pasó? Que quieres conseguir El armario Dorado Sí Y reinicié mi juego O sea lo estoy jugando Desde cero Ay no manches Bueno entonces Hablamos de cómo La disfunción eréctil Es muy buena Pablo ¿Tú qué opinas? No mames güey Sabes Güey Ya viste la collab De Güey ya viste la collab Que hicieron Ya anunciada güey Del clítoris y One Piece Se dice que Se dice que donde está El One Piece güey Es el clítoris Ahí se dice que está Ahí se dice que está En el One Piece Y el día que lo encuentren Va a ser el día El día del estreno Del anime del clítoris El descubrimiento Del clítoris En Atlanta Pablint ¿Qué cuentas? No ya en One Piece Estábamos hablando De la plática De educación sexual Güey Así que vas con tu jefe O con tu jefa Y güey Que el camino de regreso Acá es todo callado Y todo incómodo Así de Ahí es horrible Y que ya me platicaron Cómo es el O sea Cómo es el que nos van A dar ahorita Y que güey Que agarra el profe Y te lleva unos penas De unicel Y que dijeron Y así güey Chiquititos Y que alguien dice Y que alguien dijo No mames O sea Es de tamaño real Profe Qué poderosos Tres centímetros Se carga Sí no Pero cómo Cómo Nosotros vamos a tener Sí nosotros vamos a tener Ay no Mátenme No Pablo No es tan fácil Tu fisicoculturismo No me lo permite Ninja Sabes que Pablo Es fisicoculturista No es cierto Sí Pablo Es fisicoculturista O sea que no puedes Dolar tu mano Porque está muy gratis Tú no pusiste un café Sí sí tal cual O sea Pablo Es fisicoculturista O sea Fuera de pedo Sí o no Pablo Es que eres fisicoculturista Pero me dan Como se quedas en el gym Güey Pablo Pues es que No me dan pinto Me suelo que juega Mario Kart No güey Llegas al gym Llegas al gym Y nada más le dices Dices yo le sé El shitpost O yo le fui Yo juego Mario Kart Jefa Y todas las morras Del gym Se te arriman Güey Ay te puedo ayudar Guapo Puedo secarte la espalda Y así güey Llegas al gym Y dices yo le sé Yo le sé El shitpost Y las morras Te dicen guapo Te puedo secar la espalda Déjame ayudarte Que bueno que La mía Está todavía Limo Y ha Cagado Imagina que una Espalda peluda Que asco ¿Quién? Oye gracias eh No no Pero como oso La mía está La mía La mía está fea Pero no tan fea No o sea Yo no tengo Pelo en la espalda Porque soy Disco culturista ¿No? Güey Ninja ¿Alguna vez Has escuchado Del Valle de los Mamados? Güey Búscalo en internet O sea Pablo fundó El Valle de los Mamados Chicos Quien conozca de aquí El Valle de los Mamados Pablo lo fundó En efecto O sea Ahí me ven Se dice que en el Valle de los Mamados Nació Bárbara de Regil Una alumna Mediocre La verdad Bárbara de Regil Nació del sudor de Pablo De un rayo Y de una navaja De un Brian Así Exacto Porque si Tengan cuidado Me lleven teléfonos Mi cartera Y de ahí Nació Bárbara de Regil Y Además Como dice Pablo Era una alumna mediocre O sea Nada comparado Imagínense el mejor Imagínense el mejor Ese es plasma Pero todavía no entra Es que yo fui Y es que Yo voy a ser el cofundador En el futuro Es que Pablo lo fundó Y viajó al futuro Y luego viajó al pasado ¿Sabes? O sea Un rollo O sea Es una paradoja Para crearse a sí mismo Sí Tal cual Es una paradoja Para crearse a sí mismo Ya que esté creado Hasta el baño Exacto Es que Sin besos Sin besos Ninja es todo Antipotente Ninja deberías entrar Al Valle de los Mamados ¿Ya lo buscaste en Google? Busca en Google El Valle de los Mamados Chavos Todo el mundo Busca en Google El Valle de los Mamados Y díganos ¿Qué les parece? Pablo lo fundó ¿Eh? Que conste ¿Qué pedo? Ah Se me olvidó picar Oye Choto idiota Se me olvidó picar Ay no Ya Ya Me atrasé un montón ¿Qué hace? Qué bueno Que estás contra Los Claro Pues Pablo Si estaba contra ti No me echabas competencia ¿Te acuerdas? Todas las otras veces Que Estamos al nivel Como un día fuerte No Me acuerdo Que la vez Pasa que jugamos Mario Kart Yo destrocé A todo el mundo Eso me acuerdo Tienes razón Jugamos en diciembre Sí Ciudad de México ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Ninja? No sé Dijo México Pero no sé qué antes Dijo que el Valle de los Mamados Fue fundado en Ciudad de México Valle de los Mamados Es un gimnasio de aire libre Ajá Donde va a ir toda la bandusa Dice 150 Ciudad de México Sí Dijo Y busca imágenes Y deleítate Puedes deleitarte Con las imágenes Del Valle de los Mamados Yo no aparezco en las fotos Porque Güey Yo no te da miedo Ir ahí O sea Imagínate que ahí Te vayan a robar Güey O sea No tienes como defenderte Quien esté ahí Ya está mamado Exacto O el proceso Es un rayo Sí Güey Es el Valle de los Mamados Tal cual Tal cual Fuimos cuidadosos Con el nombre Lo escogimos especialmente Para la raza que fuera Exacto Ah bueno Entonces Pablins Te digo que En Mario Kart B Puede ser Puede ser El máster de todos En En Smash Güey En Mario Kart Güey No No llegas al nivel Disculpa Pablins Ouch Disculpa No, no, no Pablins No, no, no Tú siempre eres El mejor de todos Déjame disfrutar Mi momento Siempre me humillas Prince Charming No era mi intención No, no mames No Ay mierda No mames Es que eres el único Que se lo pasa 117 veces No, 116 Güey, no hay nadie Güey, te juro que no Creo que haya nadie Que se lo haya pasado Tanto como tú O sea, güey Los de Limbo Te deberían de mandar Así, güey Hasta tú Hasta la promo Güey Y tú, güey Ya quisieran Güey, la verdad es que Debe ser chingón Que algún juego Te mande como las promos O algo así O sea Esto estaba aburrido No sé ¿Y por qué te gusta Tanto nuestro juego? No, pues la verdad Estaba aburrido Ni me gustó tanto Pero bueno El final es una mierda Jefe Güey, es que ves el final Y dices No mames Ya por fin Ve a su hermana Y de nada, güey A la mierda A la mierda, güey Y nada más la ve Y ya No sabes ni O sea Si no tienes una explicación De qué es el juego No sabes que ella es su hermana No sabes por qué la encontró No sabes nada O sea ¿Cómo se supone Que sabes que es su hermana? Yo descubrí A tu vida De un canal De Hace tres años O sea De hace tres años O sea Yo Vi un resumen En internet de Limbo Por eso sé que era su hermana Por dos Híjoles Pablo Se nota que hoy Estás tan platicador Güey ¿Por qué todo el mundo Ya está tan agüitado? Bueno Ya sé por qué Niña está agüitado Tiene sentido Yo también estaría Pero Pablo ¿Por qué estás tan agüitado? No, no Yo estoy Yo estoy muy bien La verdad Yo estoy agüitado Ya, güey Ya viniste a cotorrear aquí Aquí te la pasa chido No necesitas a los demás Felicidades 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 Gracias Ah, y milla Ah, gracias Te vemos No te agüites Ya, güey No te agüites Aquí te haría muy chido Güey Tengo mis Y tengo mi novia En los fuegos Güey ¿Qué más quiero? Exacto ¿Sí o no? O sea ¿Para qué quisieras Novia Si tienes Guay, güey No mames Güey ¿Tú tienes novia en Roblox, güey? No mames Güey Yo quería una No mames Güey Güey, es que en Snapchat Escribía gente random, güey Así, pero güey, güey Bien pinche random O sea A mí luego me escribían como Morras gringas Como de Hey, hey How are you? Y güey Me trataban de ligar Y mamás así Ya saben, ¿no? ¿Quién es mejor que yo en eso? No, no sé Mejor que yo en todo ¿Ya viste? Peor que no, Pablo Tú estuviste más cerca que yo Pablo Pablo hoy en día Es como el Joker Pablo hoy en día Me recuerdas al Joker Al Bromas De Joaquín Fénix A ese me recuerdas Al de Joaquín Fénix Al que se llama Conja No, al que se llama Conja 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 Exactamente Güey, es que Pablo Hoy en día Ya es como el Bromas O sea Odia la sociedad Y nada más se ríe de ella La decepción Su decepción humana Le causa gracia La verdad es que sí ¿Ya ve? Pablo me traumaste Como me dijiste eso, güey Ya, el rame está lleno ¿El qué? El rame está lleno No Güey Güey Vi el meme de rame Y me cagué de risa Es como Cuando tienes tantas páginas De Google Chrome abierta Tu rame está lleno Y nada más ponen a RAM Con la cara de Ya saben, ¿no? Cara de satisfacción Completa Güey Güey Métete al chat general Eh Chicos Si alguien quiere entrar al Discord Y quiere cotorrear con nosotros Y quiere ver el meme Del chat general Que mandó Ninja Eh Pueden poner Signo de exclamación Eh Discord Y pues les va a dar El link a nuestro Discord Ve, 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 ve Alguien ponga en el chat Signo de exclamación Discord ¿Va? 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 Para que pierdas Ve, ve, ve Pero ve ¿Qué? Ah, no mames Claro, trae montanita No mames No me di cuenta Ya O sea, no me di cuenta Como esta no es mi cuenta No me di cuenta Con razón se me movía Ah, no tiene sentido Se quedó tantito en el chat ¿Qué pasó? El general Ah, el general No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Pero, ve Alguien ponga en el chat De este Exclamación Discord Y ya aparece Ya puse más comandos Así de cracks hoy Ah, de cracks Ajá Pon así Exclamación Discord Ya ves Me la rifé Me la rifé Me la rifé Con los cambios En la casa Oye ¿Quieres unirte a hablar Un rato? Únete a mi disco Es chiquito Pero te va a gustar Ay Eh, eso no es esto de otras frases ¿Qué decías? ¿Cuál? ¿Qué otra frase hervino? No de... Un... Un entrega es chiquito Por favor Pablo, ¿de qué hablas? ¿Qué chiquito? Pero le va a gustar a la gente No lo sé ¿Movements? ¿Movements? Los muffins del Sams Los muffins del Sams ¿Puedes hacer eso? ¿Sams? No tenemos... Tú no le sabes a esa mierda Hay muchas cosas que tienen Y ahí te pueden gustar Hasta un chique, una mareca Un bombón Unos poderosísimos Tres centímetros Toño Steel Toño Steel Radio control, turbo activado Ah, Ninja Es que Ninja no conoce a Toño Steel A ver si algún día Toño Steel se une a Discord Ninja Y lo conoces ¿Qué? Toño Steel Radio control Listo para la acción Jejeje Ey, 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 ey Yo no soy el que dejó a... Yo no soy quien dejó a Ram llena Yo prefiero dejar a Ram No me cae bien Ram Yo quiero mucho más a Ram, no a Ram Pero bueno Ram no me queja Es lo mismo, solo que más sangronas Y menos linda Bueno, son iguales, ¿no? Ninja, cuéntame, ¿qué animes te gustan? O sea, además de My Hero ¿Ya viste el nuevo episodio o no? Ninja murió O yo morí No sé quién haya muerto No, morí Oye, Pablo Ninja sigue vivo con él Bueno, mientras Pablo, cuéntame ¿Cómo estuvo tu sábado? Cuéntame algo, Pablins ¿Cómo estuvo el sábado? Ajá Ajá O sea, ¿cómo estuvo hoy? ¿Qué hiciste? Concuerdo No No, bueno, Pablo Después conmigo Después viene aquí Después Kima Vomitó en mi cuerpo Ay, pobre Kima Güey, vomitó y te vale verga Ah, ok Va, 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 no hay pedo ni yaquitos Esperamos, güey O sea, ¿te valió verga que haya vomitado? Sí, antes que No hay favor No hay favor Ay, no mames Kima Kima paga la torturería Y después de esto Y después de esto Eh... Ah, sí Se mueve un sándwich De jamón Y eso lo vio, ¿no? Ok En el mismo En el mismo En el mismo Y después Estás esperando Para que ¿Para qué? No, nada más que Tus carreras se interponen en mi método En mi meta, mejor dicho Consigo a Mario de oro Consigo a Mario de oro Y vamos a ver quién es mejor en Mario Kart ¿Qué es lo que? No 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 Yo estoy seguro que te voy a ganar Pero ya sabes qué No Ya me diste miedo, güey Ya me diste miedo Ey, no sé quién hizo ese ruido Pero muchísimas gracias Déjenme lo veo El Gamers Play 2021 ¿Qué? El Gamers Play 2021 Sí, güey, no me da... Ah, el Gamers... El Gamers Play 2021 Ey, el Gamers Bienvenido al canal gordito Ok, se trabó el juego Sí, se trabó Hola, cómo está usted Bien Mucho gusto gordito Eh, eh, yo soy Voodoo Estoy aquí con Pablinsk Y con Ninja Ninja está muerto Entonces por eso no habla Ahorita vuelve Eh, eh, hoy El día de hoy Estamos haciendo El Mario Kart entero O sea, desde cero Desde cincuenta CC Hasta doscientos CC Y queremos conseguir todo En Copa Dorada Tres estrellas Para poder conseguir A Mario de oro Si o no Pablinsk Y cuando consiga Mario de oro Vamos a ver quién es mejor Pablinsk Yo te meto a Nintendo Switch Entrale, papá Puedes unirte al rato El reto es hacerte El Mario Kart entero Entonces puedes unirte al rato Y si quieres unirte a mi lindo canal de Discord Eh, 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 chiquito Pero bueno Eh, donde normalmente estamos Donde normalmente estamos Pablo, deja de alburear, wey Ya Me... Ah, por qué tienes que doble pensar todo No tengo el... No tengo este juego Ay, no, Efe, wey Bueno, qué juegos tienes Y a ver si luego Pues no sé Los hacemos en directo Y si tienes Smash Pues ya te dijo Pablinsk Que te echa una reta Si te quieres... Si quieres unirte al server de Discord En el que estás bienvenido Normalmente hablamos aquí Estamos en el chat hablando Ahí aparecen las recomendaciones de directos Y lo estamos actualizando últimamente Le estamos poniendo nuevas cosas Entonces estaría padre Solo tienes que poner signo de exclamación Ah, no más, es Ninja bien rifado Ya se lo puso Gracias, Ninja ¿Te acuerdas cuando... Nos metíamos a torno de Smash Y nos destruían, no? Si, no, wey Pablo y yo nos metimos a un torno de Smash El... El año pasado Y nos hicieron mierda Si, no, por bien Wey, o sea No, pero además O sea Hubiéramos ganado De no haber sido Porque el juez El referee Se metió a jugar Porque, wey El otro lo iban a descalificar Y era pésimo Luego los otros dos Contra los que íbamos a luchar Al final echamos retas amistosas Y nos hicimos mierda O sea El único que era bueno Era el referee Y se metió a ayudar A ayudar a un equipo Y perdimos No tengo... Tengo Fortnite Rocket League Super Mario Bros Y Kirby Clash Ah, ya pusimos unos juegos ¿Dude? ¿Sabes qué, Paulín? Deberíamos hacernos un... Pasándonos todo Super Mario Oye, eso estaría chido Oye, ¿Sabes qué? Yo... Yo tengo Super Mario Bros U El de... El port De Luigi Ah, no, no ¿Sabes cuál tengo? Yo tengo el Super Mario Bros De... El U Pero... Yo tengo el Super Mario Bros U Pero en el... En el Switch O sea, que termina con Super Luigi Bros Una mamada así Super Mario Bros Wow Luego... Luego... Luego si no, hacemos... En directo todo el juego Sí, sí, me gusta Ah, sí, Paulín Entonces, ¿Qué, Paulín? ¿Estás tan seguro que puedes ganarme? O sea, tan seguro que eres mejor que yo Es que ya me plantaste miedo No... No voy a decir seguro, pero... O sea, según yo, yo era mejor que tú Según yo, tengo la oportunidad de ganarle a Richard en Smash Y repel de la materia por eso No mames ¿Le perdiste contra Richard en Smash? No ¿Le ganaste? ¿Ya? ¿Ya jugaste contra él? Prima No, era jurado Yo creí que ya habías apostado así de... Richard, si te gano... A... Me exentas la materia Una mamada así Güey, como el TikTok que mandé Del güey que retó un 1v1 a su profe, güey, valió para pura verga Ajá ¡Ey! ¿Qué onda, ninja? ¿Volviste, reiviste? Eran como los que... Eran como los que retaban a Luigi Llevo a dormir Chau, chau, bro Bye, gordito Buenas noches Descansa, luego nos volvemos a ver cuando te pases por aquí Eran como los que... ¡Sí! Es que... Ve, ninja, ¿tú qué opinas de que Pablo le eche una reta de Smash A... Nuestro prof de... De compu No, pero lo peor es que él sí era, eh... Él sí juró el competitivo, mi hijo Le eche una reta a nuestro prof de compu Y si Pablo le gana... Eh... Le exentan la materia Y si no, lo reprueban ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, güey, te iba a preguntar... ¿Ya viste el nuevo episodio de My Hero Academy? ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, güey! ¡Es que no vas con el anime al día! ¡No! ¡No, claro que no te van a ver bien, chau! Güey, es que además... Güey, te lo sacaron justo, eh... Te sacaron la quinta temporada para tu cumpleaños, güey... No digo nada y lo digo todo ¿En serio? Sí, salió hoy la quinta temporada Hoy salió la quinta temporada O sea, güey... O sea, era el destino Era el destino Ya voy en la quinta temporada Ah, pues ya... Ya vas a... Ya en nada Ya en lo que te la terminas... Pues ya vas a estar a nada que salga en ese capítulo 2 y ya... Te da quinta... Güey, yo no lo he visto, lo voy a ver ahorita que termine directo... No, manche, ese tira que ya no es el capítulo 2 y ya. No, manche, ese tira que ya no es el capítulo 2... Como en la una y media... No, manche... Y pues le voy a seguir, yo creo que el martes, porque no voy a estar ni el viernes ni el sábado en mi casa, entonces pues voy a seguir el martes y el miércoles. XD. Chavos, no va a haber directo ni martes, no va a haber directo ni viernes ni sábado esta semana, entonces se van a pasar a... No, no, la cagué, la cagué, la cagué. Se van a pasar a miércoles, a martes y a miércoles. Y ahí, sí. Asombrosina. ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, el viernes de esta semana. Ajá, no estoy en mi casa. Pero la siguiente la pasaste para el martes y miércoles, ¿qué es? Pues es que esta semana, como no voy a estar en mi casa el viernes, pues voy a dejar el directo que haría el viernes, lo voy a hacer el martes. Tienes razón. Y el directo que haría el sábado lo voy a dejar para el miércoles. Y así esta semana voy a hacer directo y pues ya me voy a esperar y ya voy a volver y ya la próxima semana, la próxima semana ya va a estar bien, o sea, va a ser normal. Sí, sí. No sabes, ya volvemos. Los viernes. Los viernes de la jungla. Pasa tu noche con las mejores putas de la zona. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Esta noche te esperamos, hijo de Remil. ¿Nunca han visto ese bebé? ¿Nunca han visto ese bebé? Sí. No te lo pierdas. Hijo de Remil. Y luego se va a venir un directo limpiando la pecera de Randall. Así de asombroso va a ser. Ay, sí, ya te la estás volando, eh. ¿Por qué no? Ninja, ¿tú ves un directo de yo limpiando la pecera del pejelagarto? O sea, sacando el pejelagarto de la pecera y todo para, para, o sea, desde el cero, desde cero, o sea, vaciar la pecera, sacar a los pejes, todo. ¿Verías el directo? Ya ves, es buena idea. Es un directo exótico. O sea, no lo haría cada rato, obvio, pero pues yo creo que estaría cagado así, hacerlo una vez. Y tenemos que planear el consultorio del amor. ¿Qué? ¿A qué se te hace el resto, oye? ¿Qué? ¿A eso es que va a tenerlo o qué? ¿A mí qué? Es que no... El hermano, que no tiene descuento durante el tiempo de mi vida. El 20. Ah, ¿en serio? Sí. No, a ver, pero... ¿Qué dicen? O sea, ¿qué dicen? ¿Para cuándo hacen... ¿Para cuándo dicen que haga el consultorio del amor? Dios mío, no sé. Yo no voy a la mañana. Diles que... Si tienen... Pero el consultorio del amor es para gente como... Que no tiene... Que no tiene novia. Ninja, ¿tú tienes novia? O sea, ¿quieres participar en el consultorio del amor? Yo, 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 yo... Participas en el consultorio del amor con nosotros. Y nos cuentas tus problemas amorosos. Y el doctor Pablo, el bromas. Y yo te ayudaremos a resolverlo. Yo, 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 yo... El bromas ya... El bromas ya tiene... Seguro de... De... De clase, de clase, de... 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 Entra, de Pablo. No sé de que tenías tantos cargos penales. Bueno, son rejes de... Lo de todos los días, papá. Al mantenerlos, ¿quién? Al mantenerlos, ¿quién? Ah, sí. Claro. Sí, no, Pablo, pero es como el bromas. Te digo, Pablo odia a la sociedad. Pablo es un resentido de la sociedad. No, Pablo. Sí o no, Pablo. Sí eres como el bromas, güey. Últimamente sí. Sí, no, no. ¿Puedes dejarlo? Me invierte. Pablo, eres como... Pablo se despierta y empieza... Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, qué tan malo puedo ser. Na, na, no es... How bad I can't be. I'm just doing what comes naturally. How bad I can't be. Ah, sí, güey. Güey, ¿quién jala cantársela? Pablo, cántatela. Pablo, cántatela de How bad I can't be. Oh, no. Pablo, sé qué quieres. Eres el bromas. ¿Qué es el bromas? 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 Güey, yo soy experto en cantar a Emanuele y fijaros. O sea, yo te puedo cantar canciones de monas chinas. Te puedo cantar, güey, lo que quieras. O sea, hace un rato estaba cantando la de Gary Vuelve a Casa. Cuando no tenía... Cuando estaba solito aquí en el directo, estaba cantando. Gary, ya sé. Yo estuve mal. Te descuide. Y ahora no estás. Gary, lo lamento. Te olvidé. Y no pensé que te iba a perder. A ver, ahora... Yo no sé qué género se me va bien. Bueno, aquí no. Pablo, cántate una de Cristian Nodal. No. Ninja, a ver, ¿a ti qué música te gusta? O sea, si canciones... O sea, en general, ¿y qué canciones así como te gustan? O sea, lo raro es que yo sí sé canciones, pero no sé cantar. O sea, ¿no escuchas música, Ninja? Sí, hoy escucho. Escucha música. O sea, ¿cuál es tu canción favorita ahorita? Seguro me gusta Camilo. No, no, Ninja, Ninja. Es peor que se te pegue a Camilo a que se te pegue el SIDA. Te lo digo hasta ahorita. ¿Qué es peor que se te pegue Camilo a que se te pegue el SIDA? Ese es el nombre del segundo podcast. ¿Camilo o el SIDA? ¿Qué es peor? Bueno, ya, en serio, Ninja. ¿Qué guay es tu canción favorita ahorita? Así que dirías como, esta es mi canción favorita. La de Pablo, yo ya sé cuál es. En inglés, yo creo que diría Cutthroat. En español, qué bonito amor. ¡Qué bonito amor! No, no es cierto. Por mí que se jodan y se vayan al infierno. Esa pendeja me cambió por un pendejo. No es cierto. Esa relación no va muy lejos. Y vas a venir de rodillas, por el que te quiso en calzones, pudrete con lo que digan, a ver si como yo te ponen. Me la sé enterita, ¿eh? Me encanta esa canción. Por eso, ahorita es como que me ha escuchado. Ninja le da pena decir que escucha monas chinas. A mí me late. Tiene miedo de que lo juzguemos porque su canción favorita sea la intro de las quintillizas. No, no, no. Mi canción favorita es la canción de Ichika. Güey, es que amo a Ichika con todo mi corazón, te lo juro. O sea, la odiaba, pero ahora la amo, te lo juro. No sé qué me pasó. Es como... Es que, pues, uno va cambiando de waifu segunda temporada. Güey, güey. Uno cambia de calzones como cambia de waifu. Tú lo dirás. Uno cambia de waifu como cambia de calzones. O sea, diario, ¿no? Cada día te encuentras una waifu nueva, pero hay unas que se quedan para siempre. Ok. Tú, Pablo, no conoces una waifu. ¿Qué? Yo solo sé por teoría, ¿no? Ah, ya, Pablo. Sabemos que tu waifu favorita se llama Christian Noval, güey. O sea, ya no te mientas, Pablo. La gente que se miente se vuelve acosadores, ¿eh? Nada más te digo. Acosadores, así como yo. Ya somos acosadores, entonces vale. Por eso, Pablo. Es porque nos mentimos. Tú sabes que tu waifu favorita es Christian Noval. Ah, maldito, sí. Ya me atrapaste. Oh, diablos. Pato me atrapó, hermano. Yo así. Exacto. De rodillas. Para el que te quiso en calzones. Púdrete con loco. Que padre es cantar así. Y el... Brutito. Esperad, güey. Deberíamos hacer un karaoke. Deberíamos hacer un karaoke. Otro. Ay. Ay, güey. Quisiera que siguiera Twitch Sinks y hacemos un karaoke aquí en Twitch. Made in China, sin tus nalgas tu teta son ciguitones. Güey, qué buena es esa canción. Por ahí, pero... Pablo. ¿Tú qué opinas del lesbianismo por moda? ¿De qué? Lesbianismo por moda. O sea, ser lesbiana por moda. Güey. Si uno que todas las morras ahorita... Por ejemplo, todas las feministas que dicen que les empieza a dar asco a los hombres y luego que ya son lesbianas por ser feministas. ¿Sabes? Eso es lesbianismo por moda. Digo, a mí me van a tocar eso. Sí. Yo creo... Es que, güey, yo vi un TikTok de una morra que decía que es feminista y toda la cosa, pero que no sé, que no le dan asco a los hombres. Que no le dan tanto asco como ella quiere que le den. No, 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 no. Es que, güey, yo sé que eso existe. Según un primo, según un amigo del primo, del amigo de mi primo, de mi hermana, existe eso. Seguramente. No, 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 es que tienes la 3 de 3. Y tienes la 3 de 3. Y tienes la 3 de 3. ¿Cómo tienes la 3 de 3? Ah, estás jugando Mario Kart, eh. O sea, que yo pillo. Estoy calentando. No, no, es que me hagas suerte. O sea, tú sigue calentando. Yo ya antes de irme, yo ya antes de irme, nos echamos una carrera. Vamos a ver. Sí. Qué bueno el pajo tome ahí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pajo. Nos echamos uno a 150. ¿Uy, en qué estás jugando ahorita? 150. No, estoy jugando en 50. Ah. Pero eso está tan fácil. No, es que yo me lo estoy completando en 150. Es que como yo lo estoy jugando desde cero, pues quiero tenerlo todo, ¿sabes? Entonces. Sí, sí. Güey, pero es que esta ni es mi cuenta, es la de mi hermana. Güey, en la mía ya terminé todo y nada más me falta el 200 ese. Es que yo 200 creo que nada más hice como dos copas y luego ya me fue de la mierda y ya no pude. Y 200 ya es demasiado rápido. Sí. La mía perfecta es como 150. Es que la perfecta es 150 porque vas lo suficientemente rápido como para ir bien, pero tampoco vas así que digas como, puta, güey, voy a ir rapidísimo y me voy a choca con todo. Estoy de acuerdo. En 200 chocas con todo, literal. Si no tienes lanterita, valiste. Güey, sí te conté la historia de cuando fui a un torneo de Mario Kart y había un güey gordo que le daban helado en la boca mientras jugaba. Güey, su hermano le daba helado mientras jugaba y, güey, era un torneo en 150, ¿sabes? Entonces yo dije, chingón, va. Y luego llegan los güeyes con unos huevotes y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor pónganlo en 200 y yo como, ¿qué? ¿Qué? Y perdí por eso. Es que el 150 lo dominas, pero el 200 es imprescindible. Seguramente aún así te lo han ido, sí, en el 150. No, no eran así que digas, puta, qué buenos, no. Pero, pero tal vez en 150 les pude haber echado más competencias, ¿sabes? Ah, eso sin duda. O sea, pude haber hecho un mejor desempeño como jugador profesional de Mario Kart que soy. Híjole, sí. Ahí se te fue toda tu carrera. No, 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 na, 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 na. Sí, ya sé, güey. Eso fue mi carrera de Mario Kart que era una mierda. No, no, me canté un favorita en español, ya sé cuál es. ¿Cuál? Ponte nuevo. No, mames, güey. La versión con Yawi o la versión vieja y fea. La versión con Yawi. Güey, se la mamaron los que lo hicieron Con la versión con Yahweh Güey, está asquerosa la canción O sea, allá afuera el pedo está muy O sea, si la original ya era mala Pero no es una buena canción La original Güey Esta nueva versión con Yahweh Cantando O sea, Mariana Rodríguez Samuel García y Yahweh en medio cantando Es como si lo hubieran adoptado Pero Yahweh se ve Igual que como hace dos años O sea, el güey no ha cambiado Es que el Yahweh No es Espera más Güey, pinche Yahweh No creció Se quedó así Chaparrín Me da, me doy, ¿sabes qué? Creo Que no le dieron suficientes Sabonos por su canción No le dieron suficiente Eh, bonus por su canción Y pues se quedó en la pobreza Yahweh Lo apostó todo en los caballos Güey Te la volaste Lo apostó todo en las caballerizas Y ya, güey Ya se sentía bien chingón Y verga Que se le fue el varo Y luego llegó su tía Yalitzi Aparicio Y Mocos Le escupió en la cara Y se fue a hacer Roma Y ella sí Supo invertir bien su dinero En Roma Pues así es el que Yalitzi Aparicio Sí, sí O sea, la de la película De... Iba a decir Alfonso Cuarón Pero no sé si es Alfonso Cuarón No, verdad No, no sé Pero sí, sí, es obvio Sé que en películas Me di muchísimo flojero La verdad es que sí De una pinche hueva Suave Como la brisa De verano Suave Como transportas Al placer Suave Amor sin prisas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Yo en todo este estilo de música Luis Miguel Soy novato Me está empezando a gustar Güey, va a sonar súper mal Pero yo amo a Luis V Ya anunciaron la segunda temporada De Luis Miguel, ¿sabías? Ah, sí, lo sé Uy, yo amo las que anuncian De Luis Miguel Mi favorita son las lentitas Como... Como la... Como fría como el viento Y así Pero hay muy buenas Me gustan todas No, no ¿Sabes qué acabo de...? ¿Sabes qué canción me acaba de acordar? Bueno Hace... ¿Cómo iba? ¿Cómo empezaba La de quién es? Soy yo Hace dos años Y un día Que vivo sin él Hace dos años Y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque a él nací Aprendí a vivir Sin su amor Pero hasta que Una noche volvió ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde Porque ahora soy yo La que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Y pega la vuelta Vete Olvida mis labios Mi cara Mi perro Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Que no te sorprenda Olvidas que todo Que tú Para eso Tienes experiencia Tienes experiencia Y luego empieza Y ahí te va Para esta parte Muy bien A ti y a mí ¿Cuál? Ya sabes cuál ¿No? Ok Creo que sí sé cuál es Uh 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 Ya que no podemos Poner música Pablo La cantamos Uh 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 Ah ok Bueno eh Yo canto La parte de Belinda Pero me Bueno X A ver Ahorita Pues me dices Cuando empiece Si Dicie me dices A ver Dicie Así la tengamos que hacer bien Así la tengamos que hacer bien ¡Nos bajamos! Bienvenidos 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 to get golden mario and i am trying to make up open english.com i'm trying to get like all the cups with all the golden cups with three stars in all the modes and we are starting up zero the game and we are here with ninja and pavlinsk and we are like only like i don't know singing ranch songs canciones rancheras i don't know i don't know how to say ninja por fin volviste porque te moriste de nuevo que por fin volviste porque te moriste de nuevo suele pasar suele pasar infinitum no es tan bueno como todos creen no bueno no sé no sé qué tan bueno sea total play ese sí no he probado y tú por favor no lo contratan por favor y sáquenme y sáquenme de aquí sáquenme de latinoamérica bueno a ver pablo me ve ninja quieres cantar con nosotros belinda y los ángeles azules me reinicio yo canto belinda y tú puedes cantar con pablo los ángeles azules no 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 que este niña hacía la nueva verdad a quien el cual va 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 tú cantas eh la de cómo se llama amor a primera vista belinda y los ángeles azules si no es amor a primera vista tú cantas el rap y yo canto a belinda y pablo a los ángeles azules es que ya que no podemos poner música porque me tiran el directo pues la cantamos y ya y lo podemos cantar colgando en tus manos ah pues creo que el oh 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 Uuuu, 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 uuuu. Te vi pasar con tu sonrisa de milla tejos de rubí, sonrisa de milla te desayun. Así mi instinto me llevaba hacia ti. Las ruedas que sonaban, necesitaban sonar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído, si tú quieres, no me acuerdo qué pasaba conmigo esta noche, y tocar, me doté el café de las mañanas con placer, no, la toca volver a escuchar, no me acuerdo viendo la letra. Lo lamento Pablo, necesito escucharla. Niña apenas le empieza a cantar. Wey, yo ya, Pablo y yo ya vamos a la mitad, wey, ya me había rendido y niña apenas empieza a uuuu. Es que necesito la letra. No necesito la letra de la canción, a ver, esperen. Ya, déjenme consigo la letra y la cantamos bien, y ahorita sigo jugando Mario Kart. A ver, a ver, a ver, esperen, se las cantamos, se las cantamos, a ver. Ok, amor a primera vista, aquí, y, ok, va, empezamos Pablo, empezamos chicos, a ver, una, va. Una, dos, tres. Tú me avisas cuando empieza el u, wey. Uuuu. 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 Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí Lo sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al mar, leí un perfecto tequila para comenzar Luego sonras más a que con él, yo te soy un tajabal mar La rola que sonaba incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos, complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepas la gente que te quiero y que me quieres Ok, esta es tu parte Me voy por hoy Ajá, tú vas, me voy por hoy, pero quizá Sí, ¿no? ¿Ese es el rap? Ah, ok Ah, ok De nuevo, de nuevo, tuyo, tuyo Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo la he pasado muy bien Por más que yo quería y no me atreví a decir No te vayas Quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos, complaciéndote en mi cama Y mirar tu carita, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar que en el paso de un presente no me importa No te vienes, no te vienes Si soy el primer acuerdo Tiene tu historia Sabían que es amor a la primera vista No, 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 es tu parte Es tu parte Tu pones Pasado, pisado, girl, rico fuego, me hará ver A ver Pasado, pisado, girl, rico fuego Pero más que pasa Vi tu foto en internet Todo, todo, verdad Que tú tienes todo Así rebelde con amor Quizás puedes decir No, es que no me será canción Ay, acepto Ya, ya fue suficiente Hey, ¿cómo vas a obtener el Golden Mario? Ok, obtienes el Golden Mario Cuando obtienes todas las Cups Con tres estrellas en todos los modos En 50cc En 150cc En todos los modos En todas las velocidades A ver Me extraen si dicen OpenEnglish.com Me pones nervioso ¿Ah, tú tienes el rato monteado? Sí, creo que sí Perfecto Podemos cantar colgando en tus manos O cuando me enamoro de Enrique Iglesias Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Ah, eso es lo que sí Sigue Ninja sigue en la de Belinda Ah, yo como Wey, Ninja sigue cantando la canción de Belinda Para que la haya escuchado y la entendiera Ah, sí, Ninja es esa canción Quizá fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y de no sé qué hacer con los qué No, pero prefiero esta Prefiero esta Prefiero la de Belinda No, prefiero esta ¿La que puse? Ah, ¿cuál puso? Es que yo no la escucho ¿Entonces me pueden decir el nombre? Yo tampoco Ninja, pon Dime, ¿hices el nombre? Y ya Ah, punto Sí, punto Skip ¿Me hices el nombre pasar? ¿Cuál es? Esa, esa no he visto Se llama Manuco Suficiente Ah, ¿qué es el sonido? Ah ¿Cuál es? ¿Cómo va? ¿Cómo va la letra? ¿Cómo va la letra? Creo que la puedo cantar Ah, es buenísima Pablo Pablo y yo cantamos esta versión bachata Nunca es suficiente para mí Ok, a ver, la cantamos Me avisan Bueno, Ninja la empieza a cantar Y nosotros Yo te sigo Y así ya la cantamos Porque yo me la sé también en memoria Por eso que la empieces a cantar tú Yo no también, pero va Está bien Va, va, va A ver, Ninja Ponla Y pues la empieces a cantar Y Pablo Y también te sigue el rey Pablo también la escucha Y yo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Ah, no ha cambiado nada mi sentir Ah, no ha cambiado nada mi sentir ¡Vuelve! Y ya está el fin Mi corazón está ya del color Ay, no mames Y tú que crees que estoy muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti No sé a qué historia de los ángeles No sé a qué era de los ángeles Pensé a que era Carla Murray Y tú te vas jugando a enamorar Y todas las ilusiones pasajeras Que te dejan alcanzar Y lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches En historias que nunca tienen final Y por haberme hecho llorar Yo tengo un video cantando en karate Con Pablo Starr Y niña por qué la cantas así Nunca... es que canta con más emoción La cantas como robot Nunca es suficiente para mí Lo que me haces tras te quiero Mi corazón estalla de tu amor Y como evitar que se facturen en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches En historias que nunca tienen final Y pedras Entró bien Y recuerdos por haberme hecho llorar Pablo, es que yo tomo un video en karaoke Cantando con Pablo esta ¿Cantando qué? Tú y yo estamos cantando esta en karaoke Ay, me encanta el karaoke Aunque tengo una voz horrible para el karaoke No, yo cuando le enseñé el video Yo le enseñé el video a mi jefe del karaoke Y dice No mames O sea, todos saben las canciones Y todos cantan culero Sí, eh Es que eso es lo peor Ninja podría ser el próximo cantante De Café Takuba ¿Quién? Ninja Sí o no, Ninja Sí Sí El Ninja, sí ¿Sí sabes cuál es Café Takuba o no? Sí, estoy sin nerviosa Estoy sin nerviosa Ya, Ninja, y nos ¿Qué música escuchas? O sea, no sé Ya ves Eso era lo que queríamos escuchar ¿Te gustan las cumbias? Sí ¿Has escuchado la de Los Ángeles Azules? ¿Has escuchado? Ángeles Azules con los Claxons ¿Qué es Azules? ¿Pero has escuchado el collab Ángeles Azules y los Claxons? Ah, no, esa no Ve, ve, ve Busca Busca Bonde 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 Punto Play Ángeles Azules Cláxons Y los Claxons Así pongo Y la canción se debe llamar Es que yo creo que si pones eso ya te la pone Se debe llamar Para que suena en inglés Pero no sea tarde Para hablar Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Siempre cuidar a tu corazón Antes que al mío Así se llama la canción ¿Ya la pusiste? Es que yo no estoy escuchando el bot Porque ¿Cómo empieza la canción? Por eso, Pablo Pablo Esa te va a gustar Esa es muy buena Es muy buena esta canción Es de mis favoritas Me dicen cuando empiece la canción Pero no sea tarde Para recordarte Que tú Eres lo más importante Tan, 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 tan Espero no es tarde Es tiempo O se me ha ido el momento Pues Me muero por preguntarte Y si te quieres ir De aquí Conmigo Jugar a vivir ¿Ya? ¿Cuál? Rapidísimo De como yo uso Una moto Con la Hydean Ajá Después uso Las llantas de las cedres Y un paracaídal De los rápidos No, yo uso el paracaídas normal La moto normal Y apiche dorada Apiche, oro plateado Oro rosado Y un paracaídal Oro Y un paracaídalo Ninja ya puso XD XD Wait A no, Ninja Pensé que hayas puesto XD Porque se te había muerto El El Oro De la Ninja Mario plateado De mierda Que este Ninja se eche conversaciones a India en el chat Sí OpenEnglish.com Soy bien malo de inglés Pablo, hablamos en alemán Ninja, si le dices a Pablo que te hable sucio, te va a hablar en alemán No, yo soy como, yo soy chino No, vamos en serio, a ver Si, mira No mames wey, no Pablo, le dices a Pablo Pablo, háblame sucio y te va a hablar en alemán Díselo, díselo Pablo, háblame sucio Por favor Yo te puedo hablar en francés, yo no aprendí alemán Pablo fue el que aprendió alemán, yo me fui a francés A ver, por favor A ver, va a hablar en francés Guten Tag, a loco Bonjour, Monsieur Ninja Me quedo super bien mi asiento Bonjour, Monsieur Ninja Que le te... que le te guste Creo que así se dice Ay no, por eso estoy repitiendo francés Te pregunte cuáles son tus gustos Ay me gustan rubias De unos 70 Buenotas Así está Ay no Ninja, ¿dónde te sentaste? Estás muy altas para ti O sea, las rubias de unos 70 ¿Te ganan o te empatan? Me empatan Mide unos 76 Dos no están tan altas para ti Están bien Una rubia de unos 70 ¿Está bien para ti? Si mides unos 76 Tranquilo, yo mido unos 53 No hay problema No te preocupes Yo mido unos 64 ¿Por qué crees que soy el físico-oculturista? Perfecto ¿Por qué crees que en pantalla Nada más se ve como la mitad de mi cuerpo? Porque es como lo más abajo Que pude poner la cámara Para que me viera Y Ninja como Ya güey Déjense de hacer los pendejos No, pero es que sí Seguro está así Si o no Ninja ¿Cómo estás ahorita? Estoy Estoy Pero güey O sea Imagínate güey Que te ponga una ucraniana De unos 70 Dices que Está muy grande para ti Yo te puedo presentar una Te puedo presentar una Ucraniana de unos 70 No sé si te quede grande O sea, de edad Pero te puedo presentar una Pues es una mil No, no, no No es una mil No es una mil Tiene 18 ¿Te queda grande edad O te queda bien? Y Ninja No hay pedo Dos años mayor Dos años menor Dos años menor Da lo mismo Exacto Bien pensado A ver ¿Qué hay de Ninja? ¿Te queda grande una? ¿Te queda grande la ucraniana De 18 años De unos 70? No Pero no 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 te queda Pero tu madre tenía 8 años ¿Qué? No mames güey No Ninja no 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 Por favor Por favor Por favor Policía No Tú trabajas en la CIA No mames güey ¿Qué? No soy tan listo como Para trabajar en la CIA No Tú no A tu papá No mames güey Claro que no ¿Qué dices? Es espía de la CIA Y por eso Don Daniel ¿Qué dices? Ah Está infiltrado en el negocio de la nina Que es una mafia Sí 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 La mafia de los abejorros Te pican y se van Bueno entonces ve ya Ninja fuera de pedo Te queda muy grande La ucraniana De 18 De unos 70 Don Daniel Te la puedo presentar Es un ofertón güey Sí Don Daniel Si tú no tomas la oportunidad De alguna hora Si no Pablo se le lanza A Pablo le queda Grande Pero aún así ¿Qué? Conce Yo nunca he tenido Una vida Siete no sé qué Pero humor mata carita Yo tampoco Pero bueno Estamos en el mismo punto No hemos llegado más adelante Pues mira Solo tengo un amigo Que le doy la mano Sí ¿Qué qué? No Qué bonito Tengo un amigo Que le doy la mano Qué bonito Ay Sí Ninja Nos contaste ayer No Nos contaste Ayer Que le agarraste la manita Qué bonito Pero no es una ucraniana De unos 70 Nada más te lo digo No te preocupes Sabe en inglés Sabe en inglés Y poquito español No ninja No te ayudas Yo que te estoy tratando De conseguir una noviezaza Es un partidazo Ninja ¿Tú ubicas la canción De Ponte Nuevo Ponte León Onel ¿Ya viste la nueva versión Con Yawi? ¿Viste la nueva versión Con Yawi? Sacaba una nueva versión Con el de Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Sacaba una nueva versión Con él cantando Con el fundador Original de nuestra Partida Nuestra religión Se basa en Yawi ¿Por qué hablas en chino? Eso no es ucraniano Chino mandarín Chino mandarín ¿Simplificado o tradicional? Simplificado Claro No No Pero aquí Sí, simplificado No, ni sabes Güey Ni te hagas Sí, aquí Aquí dice simplificado Aquí dice Aquí dice En tu memoria Ninja todo confiado ¿No? Aquí dice simplificado Güey Mira Mira Bueno, yo me pongo aquí Cositas estas Chino Cuando me pongo el teclado En chino Ya no sé Ya no sé entender Lo que dice Entonces nada más Escribo Cosa de idiota Y Ninja No escribe La tuya Por si acaso Pinches putas Me la pelan todos Pero y nadie entiende Lo que dice Y todos Este güey Están escribiendo Pura mamada Sí, güey Bueno Aquí sale Chino tradicional Ah, no Aquí dice Tengo tres lenguajes En mi teclado Tengo el español El chino tradicional Y el griego De griego Y güey ¿Por qué tienes eso? Yo tengo O sea, yo en mi teclado Tengo Francés Inglés Y español Y ya No tengo griego Y chino Y ruso Tengo ruso También Puedes Puedes tener Ucraniano Nada más lo digo No bueno ¿Recuerdas cuando yo aprendí a decir Bromeas Es un papucho Es un papucho Ey Éntrale Éntrale Pablo Te van a dar Una tallada De tallarines Pero bueno Pablo Te quiero No, 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 no Hoy tuve un mal día Ah, pues Es que bueno ¿Vas a llorar? Sí La verdad sí Terminando en directo No voy a llorar ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que llore en directo? ¿Ucraniano se quiere conmigo? Si, ucraniano se escribe No, ucraniano Creo que es que con sen O sea Pablo Me quiere hacer llorar en directo Te van a ver todo el mundo Como una mala persona Físico Culturista Hace llorar A niño gordo en directo Obviamente Ya sabemos por qué Y ahora sí Te van a llamar acosador De verdad O sea Yo no lo conocía Me fue a hacer llorar Y todo el mundo Te va a ver feo Te van a ver feo Todos Lo bueno es que Tengo evidencia Que tomas Puleada ¿Cómo? Dicen para mirarme Tengo cosas Que puedan arruinar A todos ustedes Güey, no mames Eso sí está súper Creep O sea Eso es como de un güey Que no confía en nadie ¿Sí o no, Pablo? Literal Literal No, ya, Pablins Ya no me hagas llorar Pablins No me hagas llorar No sé si confía en el tío ¿Qué? ¿Y yo qué te he hecho, Pablo? ¿Qué pruebas tienes? Nada, nada A ver, es que... A no ser ruso, perdón No se ve como completamente igual No se ve... ¿Ya sabes qué pronuncias? ¿Los pensaban a ti? ¿Dónde están? Trabajo de mi chico ...dónde es mi chico ...dónde es mi bebé ...dónde está el tiempo muy rápido ...muy quieto ...muy quieto Wey, no, es como, o sea, BTS me gustan algunas canciones, pero yo creo, sí o no, la comunidad más tóxica que existe son los fans de BTS, Pablo. ¿Qué? ¿Qué me dices? No, ya fuera el peor, lo siento que la ARMY es la cosa más tóxica que existe. Pablo, tienes que admitirlo. Güey, yo soy del fanbase, yo soy un A-Lash de Billie Eilish, yo soy un A-Lash, yo no soy un ARMY asqueroso, yo soy un A-Lash de Billie Eilish. ¿Tú qué eres, ninja? ¿Tú qué eres? ¿De quién eres? No sé. ¿Y tú? No, 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 yo no me ando con mamadas, güey, yo soy de Barney y sus amigos. Yo soy Team Musical. No, 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 qué chaca. Sí, pero tienes que tener un team, o sea, tienes que tener un team, no hay como no escoger. O sea, ¿prefieres ser ARMY? O sea, en buen pedo, ¿prefieres ser ARMY? ¿Qué pedo? Algo acaba de sonar, vamos a ver qué sona. Escucho 21 Pilots, escucho... Ok, vas a ser un, vas a ser un 21 Pilot. ¡Ey! ¡León Kennedy! Bienvenido al canal, gordito. Muchísimas gracias por ese follow. ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si hablas español o inglés, pero bienvenido. ¡Welcome! El día de hoy estamos aquí con Pavlinsk y con Ninja. Aquí estamos hablando con ellos y estamos tratando de conseguir a Mario Dorado, consiguiendo todas las copas en oro con tres estrellas. Y le voy a presentar a Ninja, una ucraniana de 18 años, de 1.70, para que se la ligue. Ahí está el link del Discord en caso de que se quieran unir y bienvenidos. Ya, no. Sí, güey, es que el de 200 es el consultorio del amor. A ver, si no, ¿qué se nos ocurre que haga especial de los 200? ¡Ay, no mames! Sí, no, o sea, güey, de los 200 followers nos llevamos a Ninja a Ucrania. No, Pablo, creo que eso está un poco fuera de nuestro presupuesto todavía. Todavía. Un poquito. Me llevo a la Ucrania, a final de inesperado. Me llevo a la Ucrania, a final de inesperado, y de nada vetan a Ninja de Ucrania y deja tres hijos perdidos allá. Y mandan a la mafia ucraniana a matarlo. Junto con la mafia de Italia. Junto con la mafia de... No, no sé si sabían en la mafia. ¿Qué? Si sabían en la mafia de la mafia italiana. Sí, concuerdo. Y la italiana ya no. Es que dijo, y la italiana, y ahí como que ya... A Ninja como que sí da mucho miedo la mafia italiana. Y esos te van a hacer comer pizza, así de tu renta, van a poner gordo. Así como a mí. No, no es cierto. No, no es cierto. A ese no me lo hicieron a mí, eh. Ese no venía con mi paquete. ¿Te imaginas, güey, que te secuestran para pedirte el secreto de la pizza con piña? ¿Te imaginas que te secuestran para que les digas la ubicación del clítoris? Güey, y además agarras, güey. Haces un hoyo en el suelo, sacas el mapa y les enseñas cómo llegar a él. Les das clases de cómo llegar al clítoris. Güey, un día Boró, o sea, un día mi hermanastro agarró y en frente de mi jefa, dijo, vamos a buscar el clítoris. Oh, Dios. Y no me amas la putiza que nos metieron a Boró y a mí por lo del clítoris. Final y el esperado. A Boró y a mí nos dieron una putiza por hacer la broma del clítoris. Porque dijeron que con eso no se juega, que el clítoris era un órgano. Y yo, pero pues mamá, que sea imposible encontrarlo, no es nuestra culpa. Es el juego de tesoro legendario. Es como una espada legendaria. Es el One Piece, por eso decía el clítoris es el One Piece. Nunca lo van a encontrar. Era un objeto que Chabela enterró. ¿Qué? Yo pensé que era un objeto que Chabela enterró. Ah, no, pues no sé, nada más sé que es como un tesoro que nadie encuentra. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie ha encontrado el clítoris en pleno 2021. Algo que decir al respecto, joven. ¿Qué opinas? Yo pienso que es el 799.000. Chabela lo encontró, pero lo moví a enterrar porque era muy poderoso. ¿Te imaginabas con el clítoris? El clítoris era más fuerte que las camas del infinito juntas. Uy, me partieron el hocico. Me dijeron que no se podía jugar con eso. Sí, sí. Que era una cosa muy seria. Y yo jefa, pero el clítoris... Para que la gente lo busque. ¿Qué? Y por ti te dicen, ¿no? Oye, por favor. Dicen que el clítoris está escondido en... El panochón de Cleopatra. Obvio. En su tumba. Oye, pinche conversación más funable. Cualquier morra ve esto, funable. Feministas viendo esto, funable. ¿Qué? Me van a funar, cabrón, güey. No, pedo. No tengo el pedo. Los tengo a ustedes dos de respaldo. No, peor. Si algo le echo la culpa a Ninja o a Pablo y ya. O si no, se le echamos a... Se le echamos a Boro y ya. Decimos que era Boro y que no era yo. Que él me manipuló. ¡Eh! No manches, espérate. No vi que Alex escribió. Hola, Ale. ¿Cómo estás, gordita? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bienvenidísima al directo de hoy. Aquí estamos con Ninja y estamos con Pablinsk. Hablando en Discord. Si quieres, te puedes unir a hablar. Si no, pues no. Y estamos tratando de conseguir a Mario Dorado. Completando toda la campaña de Mario Kart. Ya, pero tenía que repetir mi frase que llevo repitiendo una hora y media. ¿Qué pasa? ¿Ya te vas a vivir? ¿Por qué te vas a vivir? ¿Qué hora es? ¿O qué? ¿Qué hora es? Buscándote amor. Escucha por favor. Escucha por favor. ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí, borracho. Vete ya de aquí. Deja de... Deja de... No sé qué. Pero yo no puedo irme sin un beso. Uh oh uh 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 uh. Pero es muy tarde y no te quiero ver. Uh oh uh 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 uh. Espera, ¿tienes dudas de YouTube? Hago lo que quieras, perdóname mi nena. Sí, tengo, pero no tengo nada subido. No, no tengo pena. Pero no tengo nada. Perdóname. Eh, ¿cómo? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien. Tú dale, ¿cómo estás? Aquí ando, te digo, cotorreando con Ninja y con Pablo que llevamos un buen, buen rato hablando de cosas muy extrañas. Estaba más cotorreando porque ya me apuntó. No, güey. O sea, ya en buena onda, ¿qué hora es? ¿Cuándo son las 12? No, a mí, son las 12. ¿Por qué te vas a las 12? Casi la hora. ¿Por qué te vas tan temprano? Yo tengo que ir a la mañana por un lado conmigo. ¿Cómo que ya tengo temprano? Una 48 acá. Mocos. Ay, pues no. Bueno, ya. F por Ninja. Bye, gordito. Descansa. Ya luego nos veremos. ¿Ninja sigue aquí o en él? Sí, sí, sí. Y ya no me responde. Todo estuvo bien y tú, todo bien y tú. Yo bien, te digo, aquí. Un poco cansado pero ya por fin salí de vacaciones y me dieron una semana de vacaciones, entonces la voy a aprovechar. Estuvo muy divertido. Sí, te digo, vi que estaba haciendo directo porque cuando iba a empezar directo me apareció. Estabas coasteando a Sofie, man. Que ahí dije, ah, Sofie está haciendo directo. Entonces, por eso me enteré. Eh, una 48 allá. Ay, no mames, güey. No, ya es más tarde. No, aquí no, ¿verdad? Aquí ya son 12.48. O sea, Pablo, llevo 4 horas y no he terminado el 50 CC. Lo voy a tener que terminar esta semana. Bueno, los directos de esta semana van a ser con Mario Kart. Lo sé, lo sé. Ah, oigan, no sé, pero bueno, nada más les digo a los que están aquí. Esta semana no va a haber directo viernes ni sábado porque pues no estoy en mi casa. Entonces los voy a hacer martes y miércoles. Que son los días que estoy antes de salir. ¿Qué ha pasado? Pero sí, estás en mi casa. Pero no voy a estar. Ah, ok. No mames, Pablo. Tú, Sofie. Bueno, Sofie ya me dijo que su directo estuvo chido. Tú, Ale, ¿cómo estás? Que me cuentas. ¿Cómo estuvo el sábado? ¿Cómo estuvo tu sábado? O tú, Sofie, ¿cómo estuvo tu sábado? Oye, Pablo. Ah, tú te vas a ver la Fórmula 1, ¿no? Sí. Y, güey, ¿qué tiene de divertido ver la Fórmula 1? Ilústrame. No, no sé. No me hagas la explicación. ¿Qué? Porque ya no lo entiendo. Que mañana leo. Sí, porque yo no sé qué tiene de divertido la Fórmula 1. O sea, se me hace súper aburrida. No, no me van a explicar bien, bien. ¿Y con quién te vas? No, lo voy a ver aquí. Aquí en mi casa. Con Leo. Ah, va Leo a tu casa. No, pues, con el tema. Pues, con el tema. ¿La va a ver contigo por Zoom o qué? Sí, con el disco. Leo tiene disco. Tremendo capo. Tremendo capo, eh. Tremendo capo, Leo. Bueno, Pablo. A ver, ya que... ¿Qué canción cantamos ahora? Ya nos quedamos sin canciones. ¿Qué canción cantamos? ¿Qué canción quieres cantar, Pablense? Ah, bueno, entonces, Pablense rifa una canción. Cosa que no les había contado. Ya llegamos a más de 200 followers. Entonces, se viene el consultorio del amor. Bueno, vamos a ver qué se viene. Una idea es el consultorio del amor. Otra podríamos hacer el primer episodio del podcast. El saber de shitpost te hace Dios. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Pero ya llegamos a los... Ya superamos la meta de los 200 followers. Bueno, a ver, Pablo. ¿Qué canción cantamos? ¿Qué canción te late? Chica de humo. Ok, va, va, va. Tú no empiezas, tú no empiezas. Y ya le agarro yo el rate modo. Depende de cómo... O sea, yo te agarro a ti el rate modo. Todo va a ser eso mucho. Nada más le hago uno que acabe esta carrera y ya. Va, va. Ahorita cantamos. Ah, bueno, y pues no sé. Para Sofie y Ale que están aquí, pues les cuento que... O sea, estamos haciendo la... Estamos haciendo Mario Kart ahorita. Y el chiste es conseguir todas las copas en oro con tres estrellas. Para conseguir a Mario de oro. Esa es la meta. Es que yo sí más o menos no sé cómo empieza. O sea, si me cantas la primera parte yo ya te puedo seguir cantando. Pero necesito agarrarme del ritmo. O sea, es... Oye, voy a poner roca roca despedida. Ay, no mames. Pinche roca me asustó. En modo carajo que... Ah, ok. Lo deben saber, mis pies. Y ya siguen con las ratas. A la pauta, déjame. Después... Pam, pam. Este tema. Turun, turun, turun. Pero es mi mayor problema. Turun, turun. Y ya sigue. Y ya sigue. Es mi mayor problema. Ahí lo tiro. No hice. ¿Qué dice Pablint? Ah, 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 se enciende. Porque te enciende. Ah, 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 ah. Enciende. Porque te enciende. Se enamora. Yo qué sé. Me voy a pasar. Igual, pam. Siempre tú, siempre tú, siempre igual Si no Pablo, siempre tú, siempre tú, siempre igual No Pablo, hay que cantarnos una que nos sepamos Bien, bien, porque esta no nos la sabemos Güey, ponte bella, la de bella, hay que ponernos bella Así empezamos Antes de ti no hay nantes, no hay amigas, no hay llamantes ¿Qué pasó? Nada más en mi que vives, este, en valle porque si quieres llamar ¿Te imaginas? Está en valle Creo Éntrale Tú le debes de empezar para que yo te siga No hay amigas, no hay amigas, no hay amigas, no hay amigas Bueno, me retiro porque me voy a hacer dar mi cumpleaños adelantado Tienes que descansar ¡Descansa! ¡Ey, dale! ¡Descansa! Y bueno, feliz cumpleaños adelantado, que te va bien Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen en orden mi destino No, en orden mi camino y me enseñan el destino Bastante más, pero en paro y la niebla más que el sol que me calienta Necesito tu calor porque sin ti ¡Turún! 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 ¡ luna bella, transparentemente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así, turun, 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 me gusta oír tus pasos, en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera, cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, mosca tan desesperada, como gato tajotón, te necesito más que el aire, más que el agua y que la vida, más que el sol libre, mas que el aire completa es una sala con el sono brutal de cada día, necesito calor porque sin ti... Iiiiiii, iiiiiii, iiii, iiiiiiiii, iiiiii Bella, transparentemente bella, despiadadamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna, bella, transparentemente bella, siempre así. Yay, Pablins, cantamos, somos todos unos artistas, ¿qué otra canción Pablins? ¿Qué ha pasado? Somos de nivel internacional, si wey, yo creo que Mijares, yo creo que cuando se muera podríamos reemplazar a Manuel y a Mijares tú y yo, solo que yo quiero ser Mijares, ok, me gusta, puedo vivir con eso, yo soy Mijares y tú eres a Manuel, me gusta, no se cual canta, pero bueno, no que pasa la noche, no que pasa la playa, no que pasa la lluvia, será que no me amas, noche, playa, a ver cual vamos a cantar, ok, se te traba y no te escuches, nada más te estás riendo solo, ja, ja, ja. Ya, Pablo, ¿qué dijiste? No me importa, como llegar a tu sangre, con garros, pájaros. No, perdón, ya, ya. Tranquilo, eh, Tigre, tranquilo. Me detengo. Sí, por favor. Ya que me he demasiado oídos ahorita. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, playa, lluvia. Amás. Digo amigo Pablo. Noche, playa, lluvia. No, pero es que no me la sé. Sé que tú cantas. Bueno, ¿cuánto sabes, Paulín, es que la cantamos? Ya miento, no, la verdad. Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh, oh, pam, 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 pam Cuando calienta el sol ¿Esa nota la sabes, Paulín? No, eh, la verdad es que no. ¿Cuál sabes del Luis mío, Pablo? No, no. Ninguna. ¿Sabes cuál te gustaría ahorita Fría como el viento? La voy a buscar. Fría como el viento Suave Bastante ¿Cuál? La que es de Este Suave ¿Cómo empezar la de suave? Ah Te recuerdo, sí Tu pelo en libertad Lentamente Lentamente Simplemente La verdad Te recuerdo, sí No te dejas amar Ah no, esa es La incondicional, perdón No, entonces ¿Cómo empieza la de suave? No sé, estoy escuchando la cámara Bueno, te va a gustar Fría como el viento Fría como el viento Ahorita, eh ¿Qué? ¿Qué? Nada pa' mí Creo que es el estilo de música Que he estado escuchando últimamente La verdad es que sí Fría como el viento No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin domar ¿Te acuerdas que me gustaba Un Follow You? Ajá Pues ahora ya me gusta más Cutthroat La verdad Cutthroat 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 Digo, no la Esa sí no la puedo cantar Pero, pero Ya güey Te quiero ver cantando Cutthroat No puedo Es que no más no puedo Bueno, entonces Cántame el comienzo de suave Cántame el comienzo de suave Uh, ok Ok, no me la sé O sea, no me acuerdo el comienzo O sea, si me la cantas Sí me la acuerdo Todas las de Luismi Me la sé al derecho Y al revés Ok Ok ¿Qué fue eso? Está empezando Está empezando ¿Cómo explicar La magia que tiene En su mano? Una manera de enamorar Tan bella Como está inundando Su calor Camina Sensual Hacia mi Déjate llevar Por la música Que incita Nuestros cuerpos No quieren parar Déjate llevar Por la sonda Tal Tú sabes Nuestro destino Es así Suave Como la brisa De verano Suave Como transportas Al placer Suave Amor sin prisas Como siempre Te soñé Como siempre Te soñé Suave 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 Y luego No, es que Mocos No la escucho Hace años O sea, ¿qué sigue Después del suave? Es que ya pasamos Esa parte Pero Ahorita estamos En cómo controlar Controlar La calidad Es solución Que tienes Cuando me das Tus besos En Y luego Y luego Ahorita estamos Que voy Hacia ti Dejate llevar Por la música Que incita Nuestros cuerpos No quieren parar Dejate buscar La razón Por la cuenta No Nuestro destino Es así Suave ¿Qué pasó? Exacto Todo es muy bien Suave Transporta Suave 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 Decídete Simplemente amor Decídete Y exploremos Y volvemos hacia un mundo Lejano Los dos de la mano Decídete Pablo Las canciones de Luis me son una joya Si, de si son buenas Pero no mejor que Cristian Nodal No era broma así No era mejor que Samuel García ¿Qué? Ahí si tienes toda la razón Tienes toda la razón Obviamente estos güeyes no le ganan a Samuel García No me gusta Es como, debes ser tonto Para pensar que le ganas a Samuel García Ya le dijiste adiós a Alex ¿Cómo que Alex? Hace rato ¿Cómo que Alex? ¿De qué me hablas? Ah, sí, ya Sí, a Alex ya le dije adiós hace un ratito Tú no, pues es que Tú como las canciones de Luis me distraen mucho a Pato Sí Vea, a Emi lo puede distraer Mijares Y a mí me distrae Luis me Y a Pablo Cristian Nodal Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Es que son buenas Pero todos lo mismo Eso es muy malo Sí, concuerdo Pero bueno No es como para ayudar Sí, como iba la de Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Te llamé en la madrugada Pablo, sí te la sabes No, no, no No, no, no Que salgamos cada uno Probablemente Probablemente Y ya no sé qué más Sí Esa sí me la sé, la verdad ¿Cuál otra Cristian Nodal te sabes? A ver si yo me sé alguna Muy bien Me sé cuatro más que nada A ver, alivinarás Yo alivinaste una Ok Probable Son tres La canción de la Marrana Squad No era broma, no Que no me he Ah Exacto No, tres clásicos Son de Cristian Estoy tratando de pensar Ah A ver ¿Cuál es como la más curiosa? La de él Ah, la de La de Adiós amor Adiós amor Exacto Pero de adiós amor ¿Cuál otra hay? ¿Cuál otra es igual? No es la misma Y me te atas mal Y ante Dios Te podía jurar Cuánto te quise Y te quiero Toda Mía Ah, yo pensé que yo me había equivocado No, yo me equivoqué Porque sí, lo que yo no quería sentir Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Adiós amor Me voy de ti Nuevo De ti Es ¿Qué hora es? 1.11 ¿Crees que me da tiempo De echarme otra copa más? No sé Pero ya me estoy echando Mi penúltima copita De euro Es que estoy consiguiendo Todo En 150 Yo me voy a echar Mi última copa Y ya me voy a dormir O sea Mi última Mi última copa Tres estrellas Yo también Y hoy terminamos 150 Y pues ya El resto de la semana Terminamos esto El resto Si o no Pablo X Sí Entonces los cuatro grandes Son probablemente Adiós amor Vas a querer regresar Y no te contaron mal Güey No te contaron mal Es buena Oye Contestarte No Todas tus preguntas Para dejarte bien Claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche Que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Falta Opinar Si no fueron Muchas Solo fue Con un Hacienda Va borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es Ninguna Mi reina Si es muy buena Si eh Fíjate que Yo creo Yo creo que te contaron mal Es mi favorita De Cristian Nodal Y luego yo creo que iría Probablemente 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 Te llamé en la madrugada Pablo yo creo que deberíamos cantar Deberíamos hacer nuestra banda así Cantamos canciones como las del Cristian Nodal No deberíamos hacer una cara de YouTube Que haga parodias O que haga Remixes O algo Oye eso estaría chido Podríamos hacer parodias De canciones que nos gustan Me gusta Pablinsk Me gusta No hombre Vamos a ser todos unos Vamos a tener un monopolio Vamos a ser famosos en el tech Nos van a hacer Muchos Muchas bromas A mis cosas El bullying nos va a comer Tranquilo Te hemos vivido con eso Nada que no podamos soportar Es que van a estar celosos De lo bien que cantamos Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Muy preocupado Pidiéndote La tarea de mate Probablemente Te digan mis amistades Que yo ya reprobé Todas las materias De este semestre Es muy probable Que Te metan mis ojos Te diga que Solo para Ya estoy muy cansado Yo también Ya mi cabeza No funciona Güey Es que ayer no dormí Nada O sea Me dormí como Como porque Terminamos directo Como en la una y media ¿No? Ah bueno Y luego de eso Pues la tuve que ir a dar De cenar a Randa Sabes Me puse mi pijama Y todo Y pues me tenía duermiando Como dos y media A tres O sea Pero no te bañaste No pues yo me baño En la mañana Yo me baño En la mañana Yo creo que me debo De bañar Más que tú ¿Qué dices? Ay güey Yo me baño Normalmente O sea En días normales Dos veces al día Me baño En la mañana Y en la noche Es que me gusta Mucho bañarme Es como mi momento Favorito del día ¿Qué pasó? Pablo no había escuchado Algo tan depresivo En mi vida Y por qué es tu momento Favorito Porque es muy rico A ver Pablo ¿Qué te echaste de postre hoy? Algo de freso Ajá Y un tantito de chocolate Y de bañita También Ok Oye Oye Pues no suena nada mal El de fresa No me date tanto Ah ¿Fue de fresa con leche O nada más De fresa solo? O sea ¿Fresa de agua O fresa con leche? De almendras Ah bueno No pues Fíjate que Mi favorito Entonces yo creo Que sería el de Espera El de chocolate También es con leche de almendra Los tres Uy No sé Yo creo que diría Entonces que el de chocolate Es que los tres Los compremos en Cusco Ay que rico No mames güey Qué rico Pablo ya viste Que ya sacaron Godzilla vs Kong Sí ya vi ¿Quién crees que gane? Ojo Kong Obviamente Ok Eso es peor A que se te pegue Una canción de Camilo Pablo A que se te pegue Una canción que ¿Qué es peor A que se te pegue Una canción de Camilo? Yo soy No hay nada Uy me caga Camilo Con eso te quedó pegada Ropa cara No no ninguna No 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 A mi no que se me ha quedado Pegada ninguna Pero me caga Camilo Me caga su músico No de cuan No de cuan No le veo la gracia Y yo tuve pegada No de Camilo Tranquilo Mira Según te pierdo Ay Es que yo me Na 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 Desde el momento Que yo te vi Supe que eras para mi Esa es buenísima Exacto Esa es la que me Y luego Camilo Tú tú Nadie como tú tú No hay un sustituto Oh No Lo único que he escuchado Es Ropa cara Yo tú tú Y por la broma Ya la he escuchado Bastante Pero La de La de Cacite La que tú dijiste Es muy buena La de ¿Cómo se llama? Seguro te pierdo Esa Es como Me gusta mucho la canción Se me acaba de ver Como empezaba Y la acabo de cantar Y la historia es muy Realista Desde el momento Que yo te vi Ah Supe que era Para mí Pero ahora que te conocí Yo Siento que no puedo Oír Es que yo te cuento Todo lo que siento Pero lo que quiero Seguro Te quiero Pues voy a llorar Estas canciones Me ponen muy emotivas Pablo Lo sé Es muy triste Lo sé Ni lo digas Pero bueno Es muy buena canción Muy buena Pero lo que siento Sí Concuerdo Es que Esa Me la pegaron Los hermanos de Dios Ay no Casi te pierdo La B Tuto No hay como Tuto No hay un sentido Tuto La buena La buena Ah ok Ok Bueno Ok Esa está Esa es una buena Historia No Pablo No Y tú Pablo Cómo vas Claro Pero Este Desde que me Empiezo a reír Más Me olvida Desde que te volviste El bromas Desde que te volviste El bromas Si va a volver A pena Reírse Güey Ahora te ríes Como de lo oscuro De la sociedad Pablo A veces me Asustas A veces A veces Estoy soñando Y a nada Te veo reírte Y me despierto Con una pesadilla Y me despierto Y justo me despierto Y en el fondo De mi cuarto Escucha Y nada más Todo se queda Callando No es cierto Pablo Tal vez Estás Acosándome Mientras duermo Güey Como cuando Como la ucraniana Me dijo a mí Are you stalking me? Y yo no Ay no Yo no Pero puedo No Pero puedo Hermanita No quiero Si creas que No tengo Las ganas Las ganas No me faltan Ok Debo mantenerme Sereno Para no caer En la locura Pablo No voy a perder Esta carrera Si la pierdo Voy a Si la pierdes Que Que paso Es que me caí En un pozo De lava Pelorro Hijo de puta No Es que si Si no estoy No Es que ya me duele El dedo pulgar Y se me Baila Pobrecito Ya me duele Pues Si no Juegas Smash No Pues Por eso Yo no soy Jugador De Smash Yo soy Jugador De Fortnite Con El control De Gamecube Que no tiene La rondita Te duele Mucho Ay no mames Güey Es que los De Gamecube Son horribles No A mi me Intenta Güey Yo tengo uno Y me cagan Me duelen Mucho Son muy Son muy Son muy Son raros No se como Te gustan Paulines Bueno Tampoco Si salgamos Del mismo Control Entonces Puede ser Si Pero no se Si el Gamecube Es el que yo Creo que es el Gamecube Me caí Soy idiota El que sacan Adaptador El Tornado Creo que si Se cual es Entonces No Entonces Creo que a mi No me gustó El de Gamecube Esa pista Me encanta Güey Esta es chida Me gusta más La original En la que Si te caes A mi También Mario Kart Me gustó Muchísimo Güey Mario Kart Fue de los Que más jugué ¿Qué pasa con la gente que confunde a Zelda y a Linky? ¿Lo llama Linky? es Zelda, eso me estresa un chingo, es como, ah no mames, es Zelda, y es como, cabrón, no es Zelda, es Link, no, 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 es Zelda, y es como, hermano, cierra el hocico, si, o si, sabes que no, no, es Zelda, y ahora estoy terminando esto, me voy a dar un maratón de canciones de Luz Miguel, porque ya terminé mi última copa, con un promedio de 9.6, 5, y ya me estoy quedando objetón, por eso eres más inteligente que Carlitos, ay no, bueno, ahora vamos a ver cuánto lo conseguimos hoy, a ver hasta cuántas copas llegamos, llegamos 50 CC, uy, me va a tomar más tiempo de lo que pensé, fíjate, me va a tomar más de lo que pensé, porque ahorita que lo estoy viendo, tengo, 50 CC, y me faltan dos copas, de 50 CC, yo bueno, quién sabe, vamos a ver qué tal va, ¿Sabes qué juego te deberías comprar, Monster Hunter? Güey, sí, tengo ganas de comprarme Monster Hunter, ¡Eso es el tiempo! ¡Uy! ¡Qué sueño! Es un juego súper popular en Japón, ¿eh? ¡Éntrale, papá! Ya que es hasta más vendido que Zelda y todo en Japón. Eso sí me lo creo. Bueno, espera, déjame despido directo. Sí, yo. Bueno, chavos, hasta aquí llegamos por el día de hoy, fue un gustazo tenernos por aquí, gracias a todos los que vinieron y la pasaron aquí bien conmigo, con Pablinsky, con Ninja. Gracias a todos y los quiero mucho y nos vemos mañana, que ya tengo mucho sueño y ya no sé qué más decir, me estoy quedando muy dormido. Y adiós. Bye.